¡Ay! ¡Hola! Estamos todos tipo... Muy Susana Jiménez de los 90, estamos en el aire, ¿viste? Ya, vivo. Bienvenidos, bienvenidas a la Selva de la Ley. Muchas gracias por el primer programa. Voy a hablar con vos, porque ellos no estaban. Muchas gracias por el primer programa. Gracias a vos, gracias a vos, porque la rompiste. Gracias por volver también. Sí, menos mal. ¿Qué pasaría, no? Estuvieron muy bien. Hay voces. Yo los vi. ¡Ay! Vino Javi. Yo los vi estuvieron muy bien. Bienvenido, Javi Gould, acá a la Selva de la Ley. Los vi en diferido, porque no estuve. Fue remando el Bermejo a través del Impenetrable por el décimo universitario del parque. Gran título. Remando el Bermejo por el Impenetrable. Es como un gran nombre de libro. Estoy leyendo... Llevas un doble sentido, también puede ser. Ya sabía, dije, estoy esperando. ¿Cómo te fue con tal? Y estoy remando el Bermejo, negro. Preguntame la semana que viene, porque esta semana fue medio crudeli. Sí, total. Y el Impenetrable. El Impenetrable. ¡Listo, quedó! Excelente. Estoy rodeada de pibardos. Perdí toda la serie de cinco minutos. Pero pará, es un conductor designado. Sí. Pero vamos a presentarlo, Javi, porque no lo tuvimos la semana pasada, pero él es parte de nuestro elenco fijo, digamos. Exacto. Él es estable. ¿Querés presentarte, Javi? Bueno, soy Javi Goldstein, ambientólogo, me gusta decir, artista también y, bueno, soy artista, escultor, pintor. ¿En serio? Sí. Esa parte no la sabía. Pintas. Pintas. Como podés. ¿Cómo estás para venir a casa y pintar un...? Yo me acabo de mudar. Medio flojeli de pintura. Sí, yo te pongo la pintura, pero... Y también cuadros, hice bellas artes, estudié esto. Ah, buenísimo. Nos contratamos a cualquiera acá. Ah, pero ven. Pero, ¿mutí mi micrófono? ¿Lo tocaste acá? Mi micrófono. Ah, mirá, yo estaba hablando. Hace dos horas que estoy hablando y dije cosas reinteresantes. Con razón. Dios mío. Con razón no vuelve. Con razón. Primero y último programa de COVID. Está perfecto. Sí. Bien. Bueno, nada, eso. Me presento con eso, que me parece que es lo que más me define y con muchas ganas de compartir con ustedes y con todos los que nos ven un montón de nuevas aventuras y experiencias desde acá. Me gusta esa apertura personal que dijo la pintura. No lo sabíamos. Yo también lo sabía. Pero, pará, ¿hacés presentación? ¿Haciste alguna presentación? Sí, sí. Vendí obra. ¿Vendiste obra? Ah, lucra también. Vendélas acá. Sos como el cantante. Sos lucra con las cosas. Las obras personales. 62.000 suscriptores. Tienes este nuevo canal. Vendélas acá. Vendeme un cuadro. ¿Cómo lo hacemos? Saben, obras artísticas de fauna nativa, principalmente. Me encanta. Ah, sos un animal. Bueno, no importa. Javi, yo de Bojabón no te pregunté. ¿De qué signo sos? Soy Aries. Ah. Como el disco de Luis Miguel. Bien. Muy bien. A otra Arianna ahí, por ahí. Y también tenemos al señor Juan Ibelcoff. Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué lindo trabajar juntos otra vez. Otra vez nos volvemos a encontrar con un micrófono. Un par de meses hemos trabajado ahí. Exactamente. Allí por República Z. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Voy a estar reemplazando a Josecito. Dos programas. Este es el que viene, así que voy a estar acá. Y re contento. Gracias por haberme invitado a todos los chicos de la producción. A Nahue que me llamó. Y los quiero felicitar, chicos. Posta, de verdad. Está buenísimo el lugar. Me encanta el lugar. Me encanta el programa. La ambientación está bárbara. ¿Pinto Javi esto? Excelente. Ah, no, mentira. No, no. Hay una persona que estén. Hay un grupo que trabajó hasta altas horas de la noche. Pero podemos decir que tenemos todos en común que trabajamos con Juan I alguna vez. Ay, es verdad. O estuvimos en un programa con Juan I. Estuvimos con Juan I. Uy, mirá vos. Con razón me dolía la cabeza el otro día. Como lo extraño. Y Juan I es escorpiano. Si querían saber, dato. Ahora tenemos dos escorpianos en la mesa. Ya, escorpianos ahora. Estamos cruzando el escorpio. Pero, sí, ya. ¿Pero qué? ¿Vos también? No, no. Porque tengo un familiar de escorpión y me hace el... Él se autopercibe. No, yo soy taurino y me autopercibo taurino. Pero, pará. ¿Qué tiene que ver que nombremos los signos acá? Porque ella sabe de astrología. No, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Pero, digo, en este momento, o sea, que le dijiste a Javi, que le preguntaste... Porque Javi no sabía de... Kiki ya sabía que se llama Tauro. Aparte, él tiene un emprendimiento que se llama Tauro. Es como muy Tauro. Y a mí me gusta como ir conectando con esas energías solares. Sí. Y yo cumplo el jueves que viene. Bien. Vos cumplís el jueves que viene, Juan, y vos cumplís ahora también. Ah, o sea, ahí tenemos varias celebraciones. Exactamente. Me gusta. Estamos seguidas. Bueno, pará. Entonces, ¿cómo vos estuviste con Juani en vivo en República? Sí. Exactamente. Estamos en una. Estuvimos unos meses ahí juntos. Estuvieron en una. Sí, estuvimos en una. Y ahora estamos acá y estoy muy contenta de que venga a reemplazar. Pará, yo quiero saber dónde estuve con Kiki porque Kiki me dijo, estuve en un lugar que no te voy a decir y no te vas a acordar. Hace poco en TV Pública, creo que eran Mañanas Públicas, ¿puede ser? Sí, Mañanas Públicas. Bueno, ahí, una banda, un amigo, tocamos en vivo y yo fui como tecladista porque se toca el teclado y yo lo saludé a Juani diciendo, eh, Juani, porque a Juani lo había visto en un programa anterior hace un par de años y viste cuando quedás re garpando, cuando decís, Juani, ¿qué hace Kiki? Ay, no. Juani, qué horror. Pero pará, boluda, lo había visto una vez. ¿Qué querés que haga? Bueno, en el anterior programa. Soy horrible. En esos momentos soy horrible. En el anterior programa había sido 2018, 2019. Ay, no ves, 2018. Con Cris Banadía, vos estabas dentro del equipo, en Canal 9, que no sé si era, dale like. Sí, eso era, no, dale like. Dale like, bueno, algo había que darle, play o like, bueno. Y fui con quien era mi pareja, con quien era mi pareja en su momento, nos presentaron como la pareja del momento y al menos nos separamos, nos separamos al mes. ¡Cállate! ¡Cállate, no! No, Juani y Jetta me mataron. No, 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 no. ¡Suerte! Te envío, por favor, no está en eso. Suerte de declaración. No está en eso. Pará, ¿te trajo suerte o no? ¿Puede ser tomado como suerte? Mirá dónde está. Claro, obvio, nos reencontramos, estamos haciendo entrevistas. Claro, exacto. La relación no tiene por qué tener un linkeo con Juani. Nada que ver, me muero, eso sí fue de Canal 9. Y de hecho ese programa se cortó por la pandemia. Es verdad. O sea, vamos, dale like, era como una especie de Instagram en vivo. Claro. Eso, más o menos. Tenía, había revolucionado el tema del formato, porque había ya formato vertical en tele. Sí, 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 no fue bien, no fue bien, estuvo lindo. Bueno, pará, y con vos, Javi, estuvimos en TV Pública. Estuvimos en TV Pública, estuvimos en Altavoz. Me acuerdo, me llamaron a las 2 de la tarde. Che, Javi, a las 3 de la tarde podés estar. ¡Qué fiuísimo! Una hora de diferencia. Vamos a hablar de huertas. Bueno, ok, entonces llevé con los cajones, con tomates, cosas germinadas, semillas. Nos pusimos en el estudio y le di a Juani una semilla así, así, de tomate cherry. Le dije, Juani, se planta el doble de la semilla. O sea, que las semillas así, era tipo, hasta acá. Y Juani metió el dedo hasta el fondo de la tierra, la semilla cayó ahí como perdida. Y quedó como... Y murió. Sí, sí. No nació. Este tomate no salió. La semana pasada estaba recién saliendo el tomate. Claro. Juani. Ya, me voy. Bueno, me encanta este momento. La verdad, qué alegría estar con ustedes, que ya nos hemos cruzado en varios lados. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, que están de ese lado. Bienvenidos. Nosotros somos La Selva de la Ley. Likeen el vivo. Suscríbanse al canal de Econews. Compartan. Comenten, comenten. Ahí están comentando un montón. Hola, Lu. ¿Cómo estás? Te estamos leyendo acá. Y bueno, vamos a adelantar un poquito de lo que se viene en este programa de La Selva de la Ley. Me gusta. Vamos a ver qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Sí, en nuestro Zapping Selvático. Mira, un adelanto. Bueno. El famoso. Básicamente nos dicen, estiramos un poco de esto, blanqueando todo. Vamos a decir. Porque la semana pasada les habías mostrado el informe entero. Ahora lo dividimos. Les vamos a mostrar ahora como un resumen de lo que van a ver en el Zapping Selvático, que está auspiciado por nuestros amigos de Traza. Ahora sí, mira. A ver. En este juicio tendría que resolverse todo. Hay que compatibilizar de alguna forma la actividad ganadera que tengo yo con la reserva y con los pingüinos de Punta Clara, en donde no hay ningún límite tangible que proteja ni que me permita a mí realizar mi actividad, ni realmente proteja a los pingüinos. ¿Algún vegano? ¿Es como vos, Reci? Sí, mi cuñada. Yo le hice una tarta de espinaca. Es una receta que a mí me gusta que tiene espinaca y anchoa. Bien. Si era vegana. Por primera vez, la mayoría de los árboles del planeta han sido incluidos en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, ¿cómo es esto de liberar mosquitos estériles de la Aedes aegypti, de la variante que transmite el dengue? Sí, nosotros empezamos con este proyecto en el año 2016. La idea es el desarrollo de la técnica del insecto estéril en Aedes aegypti. Bueno, varias cosas que se vienen para el día de hoy, pero tenemos auspicio para este momento. Exactamente. Nuestro Zapping Salvático está auspiciado por nuestros amigos de Traza, que es una compañía de triple impacto. Es una empresa B desde el 2021. Y lo que hace Traza es llevar inclusión financiera principalmente a los barrios populares del país, instalando cajeros automáticos y centros de pagos. Así que, nada, muchísima ayuda, nada más de 50.000 familias. Hermoso. Muchas gracias, Traza, por lo que hacen y muchas gracias por ser parte de este hermoso proyecto. Gran laburito. Bueno, hoy también podemos adelantar a nuestras invitadas del día de hoy. Pero, por supuesto, creo que sí. Amo que sean invitadas mujeres, porque a veces me siento un poco sola acá. Hoy tenemos a la mismísima Graciela Camaño, abogada especializada en Derecho Ambiental, ex ministra de Trabajo. Es diputada. Vamos a estar hablando un poco de las áreas marítimas protegidas, ¿no? Ahí está. Y vamos a estar preguntándole también, ¿qué está pasando ahí a nivel legislativo? Que nos enseñe cómo se presenta un proyecto de ley también. Bien, me gusta. ¿Y qué está haciendo, no? Porque ya es que... Claro, exacto. ¿Y ahora qué hace una persona con tanta experiencia? No, con Graciela pongo tres días, chicos. Así que... Bueno, chicos, me pare la pregunta y los que están del otro lado también. ¿Cuánta gente que hay? Me encanta, ¿eh? Y antes de que arranque el programa también, ya estaban todos prendidos. Así que, bueno, mándense las preguntas. Y también hay otra invitada. Sí. ¿Qué más? La mismísima. Bueno, para mí esa amiga personal y una persona a la cual admiro muchísimo es Liz Solari. Amiga de la casa, la queremos muchísimo. Vamos a estar hablando de... ¿Se estrenó? ¿Se estrenó? ¿Crispiracy? Este viernes. Se estrena ahora, este viernes, esta semana. Este viernes es el Día Mundial del Veganismo. Justamente tiene que haber ahí el puntual. Estoy rodeado de veganos, ¿no? ¿Acá? Más o menos. ¿Vegano, vegana? No. Y ahí no. No. ¿Pero sos vegetariano, Javi? No. Por momentos. Acá no juzgamos igual, ¿eh? No, ya sé. Pero ¿qué es por momentos? Por momentos quiere decir que lo intento, lo sostengo y de golpe tengo una recaída. Ah, qué cae. Ok. Lo importante es que no juzgamos. Sí. No, más vale. Yo moro con carne que da calambre. También por eso. No juzgamos, pero la parte de allá no la ponche más. Sí. O sea, yo en realidad no miro para allá. Si se escuchan voces, son gente que quiere salir al aire nada más. Sí, pero no juzgamos, ¿eh? Yo me voy. Hay gente carníora. Yo debo estar en un promedio de tres asados por día, por día. Uy, un montón. Por semana. 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 Un montón, dice. Es una bocha. Bueno, no juzgamos. No, no juzgamos. Una vaca por semana. Dice una vaca por semana. Sí, te juro que te sale, ¿viste? Más en esta época. Se viene el verano. Lo social. Exactamente. El clima, piletita. Hay mucha gente que invita. Bueno, pero acá la idea es que te lleves como una semillita como la que te dio José, que espero que esta vez no la entierres tan abajo. No, claro. No tanto. Claro. Y que te lleves, te des con esa idea. Yo sé, chicos, yo hacía un programa ambiental en TV Pública donde ahí he entrevistado al señor. Sí, sí, varios. Sí. De hecho, estamos comiendo medanunas que son veganas. Ah, mirá. Se rebustaron. El programa nos va a ayudar en esa transición, sin duda. Obvio. Sí. Que te lleves algo. Y yo hoy, nada que ver, pero les traigo un dato para que se lleven. A ver, a ver, hashtag. Me gustan datos. Yo por ahí tiro cosas random. Esto también se lo digo a la gente. ¿Ustedes sabían que si todos los mails que tenés ahí en tu casilla, las fotos y todo lo que tenés en la nube, ¿consumen energía? No. No lo sabía. O sea, yo abro mail y si tengo la casilla muy llena, consume más energía que si tú tuviera la casilla vacía. Claro. Porque la computadora trabaja más por los recursos que están en la nube, digamos. Exactamente. No entiendo. O sea, labura más la computadora y eso me dice que consume más energía. Consume energía. Factos, ¿eh? Estoy trayendo un facto. Es como que algo... Ah, tengo un quilombo bárbaro. Mirá, pará, te voy a mostrar. ¿Cuántos mails sin leer tenés, Juanita? No, ni medidas. Esto, ¿llegamos al Zoom? Ahí. Cuando yo leí ese dato dije... Los estoy liquidando. No, los está liquidando, pero no importa. A ver, estoy en vivo. Acerco, si querés me acerco. Hoy estamos cargados. Está viendo Tinder, pero... ¿Querés decirlo? ¿Se está viendo Tinder? Pará, 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 pará. Decilo vos. No, no, no tengo Tinder. Dale, Juanita, soy novio, chicos. ¿Hace seis años? ¿Hace cuánto? Seis años. Ah, mirá. Muy bien, felicitaciones. Obrigado. Bueno, 14.615 mails. No, es el causante de... Está gastando un montón de energía, Juanita. Gastando energía. Se van a venir cortes programados por tu culpa ahora en verano. Sí. A veces la Juani que borre mails. Y con el tema de dejar, por ejemplo, cargadores cuando uno no está. Vieron que eso se llama el consumo energético vampiro. Pero que si es... Aquel que no vemos porque creemos que al estar conectado no pasa nada, pero está consumiendo energía en la red. ¿No es cuando lo enchufas? No. No. Ah, boludo, pero... De hecho, si lo tocas, va a estar calentito. Es verdad. Gran frase. El... Polémico. Perdón, perdón, chicos. No, está bien. Tarado. No la podía dejar pasar y está perfecto. Pero... Tiene que pasar una, o sea... Tengo, soy uno de 39, pero tengo... Es la parte de afuera, nada más. Por dentro, soy niño de 12. Me gusta. No, igual yo tengo el microondas y la pava eléctrica, tengo la conciencia de desconectarlo. Lo uso, lo conecto. Me duele un poco el sistema de que nunca tengo en horario el microondas. Siempre está en cero. Pero ese relojito prendido está consumiendo el microondas. Está consumiendo un montón. Sabés que aprendí, sabés que aprendí que el microondas, el aire y la plancha son los que más consumen energía. Yo una vez... Perdón lo que voy a decir. Mirá, estoy descubriendo ahora igual que vos. Yo voy a decir algo que... Eso no hay que planchar. Claro. Que no me juzguen. A ver. Pero una vez estaba muy obsesionada con esto de desenchufar todo y desenchufé la heladera. Ah, ok. Bueno. Párate la heladera y... Hay un montón de supermercados chinos que lo hacen y nadie dice nada. Esa juró que, bueno, estoy apoyando al medio ambiente. A mí en zona norte me las enchufa seguido la empresa que me provee energía. Claro. Bueno, lo tenés que hacer. Tenés que congelar la heladera cada tanto. Sí, pero no. Estaba como... No, hay que desenchufar todo porque la energía. Y bueno, me fui y dejé como 12 horas la heladera sin calor y algunas cositas... Se perdieron. Se perdieron. Y bueno, sí, obviamente. Pero descongelarla todo. Descongela la heladera, me imagino. Sí, porque cuando... Salvo que tengas no fro. Yo tengo no fro. Yo tengo no fro. Igual, ¿aún el no fro, cuando pasan unos años? No, Javi. No, no, no. Pasa que igual el no fro dura cierta cantidad de tiempo. Ah, ¿sí? Y a mí me pasó que era no fro, pero no fro era en el 2014. Ahora, como dice, ¿qué no fro, flaco? ¿Estás tirando hace 8 años, 10 años? Claro, sí, sí, total. Las empanadas de Tauro están así. Están frisadas. Están todas metidas. Para igual algo de lógica tiene esto de necesitar borrar datos para no gastar tanto de energía. ¿Qué bueno sería, pregunto para nosotros, viste que a veces estás buscando, estás gastando mucha energía, estás tratando de recordar algo y tenés info que ya no te sirve en la cabeza. ¿Qué bueno sería borrar una canción que nunca más la reprodujiste? O, por ejemplo, no sé, yo miraba mucho a Susana Jiménez cuando era chico. Bien. Y yo decía, Marcelita, ¿estás ahí? Sí, Susana. No me sirve para nada ese dato. ¿Lo puedo sacar para no gastar tanta energía cuando quiero recordar el nombre de un actor, por ejemplo? Y sí. Podemos decir que estamos frente a un nuevo tipo de acumulamiento o acumulación, que es en vez de tener cosas en casa, tengo cosas en Instagram. Sí, en la nube. Yo soy un desastre con eso. Mal. Eso empezó, creo, con las cámaras digitales, porque nosotros, no sé quién es, si venimos todos los años de época, de rollo de 12, 24, 36, sacar la foto. Sí, la Pentax Camille. Que te sacaba para tu cumple, la revelabas en el casamiento de alguna persona donde juntabas varios festejos. Olídate. Y después cuando aparecieron las cámaras digitales eran, vos sacá, Roberto. No, igual en las primeras cámaras digitales tenían cierta capacidad. Porque era la memoria. La memoria. La verdad. Sí, pero es verdad que sacabas a rolete, decís total, y sacás, y sacás, y la mayoría de esas fotos no las tenés. No. No sabes ni dónde están. O videos en... Las perdiste. Vas a ver un show y capaz que grabaste 10 videos y no ves los 10. No. Uno subiste y el otro te quedó ahí acumulando en el celo. Y ahora el celo que te graba en 4K, 6K, 8K, en 10 minutos de video, te diste toda la memoria. Claro, sí. Pero está bueno lo que dijiste vos, Javi, esto de que no sabíamos que consume energía y que nosotros inconscientemente, en realidad, estamos comprando más espacio para subir más cosas. Claro, total, es verdad. Y ahora que sabemos este dato, hay que empezar a borrar. Vos sí, Javi, seguro. ¿Se ponen las pilas con energía? Yo tengo esto de mí. Sí, sí, sí. Yo solamente apago la luz cuando no se está usando, nada más. ¿Quién está? ¿Quién está? No, jodeme. Mentira. ¿Está? Mentira que está él. José Bianco. ¡No! ¡Vamos, Josécito! Saluda, nos ven al aire y se creen que somos gente conocida, pero pobre. Saluda, no, hola. ¿En qué idioma hablan allá? Eh, acá en Noruega se habla, estamos en Tromso. Hasta ahí llegó. Hola a todos. Hola. ¿Cuánta facha? Hola, ¿cómo es? Hola, Meli. Qué bien que salen en selfie. Hola, Javi. Sí, estoy con el palito acá selfie, parezco un youtuber, de verdad. Tiene el palito selfie, que hablábamos de eso hoy. Hablábamos de eso, de qué vintage quedó el palito selfie. No, pero es muy práctico, sirve mucho. Sí, en esta situación sí, porque tengo colgadas bastantes cosas de la cámara. Le decía que estamos en Tromso, en Noruega. Tromso. Dentro del círculo polar ártico. O sea que todo lo que pasa acá, a veces se hace en noches eternas. Es decir, hablando de cuidar la luz. Acá, por ejemplo, dentro de los círculos polares árticos, pasa que a partir de, por ejemplo, el comienzo del invierno, si estás muy adentro, si estás en el polo que tenés prácticamente seis meses de noche, acá ya empezás a tener noches eternas. O durante el verano, días eternos. Y vos sabés que eso afecta mucho a la gente. Y hablaban de cuidar la luz. Fui a cruzar, acá te frenan. Podés cruzar más o menos después. Ay, lo pisaba un auto en vivo. Sí, no, por favor, Josecito. José, y ahora prácticamente sería de día o de noche, más allá del color del cielo. Ahora de noche. O sea, es que está cerrado completamente. Y tenés más o menos, desde las nueve, ocho de la mañana, te diría ya luz. Pero el día es un cachito. ¿Cuánto? De el sol asomándose. Y más o menos cinco o seis horas. No, un poco. No. Pero cinco o seis horas, por ejemplo, para nosotros, de unas siete de la tarde. Ese es el mediodía, es el sol nuestro a las siete de la tarde. Muy suave. Y lo que hacen muchos es dejar, a pesar de que sean las luces prendidas, en algunos casos, todo el día, se van y dejan las luces prendidas. Esto es loco. No. Se dejan las luces prendidas de su casa para que la ciudad, claro, porque si vos te vas y apagas todo en una ciudad, al mediodía, por ejemplo, de noche, estaría todo, el paisaje todo completamente oscuro. Y todas las casas se desfuesen y apagasen como una ciudad abandonada a la hora en la que todos se van a trabajar. Nosotros no lo notamos porque no vamos a trabajar en horarios diurnos. Pero acá es realmente, para la psiquis, es muy importante la luz y por eso a veces desquifaron un poquito. Es que, José, entraste a laburar una oficina tempranito, saliste a la tarde y no viste la luz del día. No, y ahí agarrás la linterna, te clavas la linterna acá, te agarrás los esquíes y te vas al medio de la montaña. En el medio de la noche, como nosotros lo haríamos, correr por los bosques de Palermo a las 5 de la tarde, los tipos se agarran acá y se van en el medio de la noche solos a la montaña porque es su vida la noche. Para ellos es lo que tienen que hacer, se tienen que mentalizar porque si no empiezan los bajores y sobre todo algo así porque el chupi es todo un tema acá porque se deprimen y empiezan a tomar. Así que hubo que limitarlo un poquito. Se te nota un poquito, José, ojeras, la mirada que mira para otros lados. Se puede preguntar a alguien, no es muy jugado ahí, no sé qué onda, la onda de la gente. No, vení, les quería mostrar algo. Algunos argentinos nos vamos a cruzar seguro en un ratito porque hay por muchos locales. Pero miren, yo les voy a mostrar algo, no sé si se puede filmar acá adentro o me dirán. Son muy amables todos. Echado. Pero voy a dar vuelta, es un típico supermercado estos de las cadenas famosas, esperen que lo dé vuelta. Es una tía, sos una tía, José. Sí, sí, soy una tía. Ahí estás, muy amables. Bueno, los típicos supermercados. Pero vengan que les muestro porque a nosotros es parte de la temática de nuestro programa. Buen Wi-Fi, José. Lo tengo acá en él. Miren, esto es chocante para muchos seguramente. Estos que están viendo acá son salamines. Sí. Mirá. Ay, de reno. ¿De reno? No, no. De ballena. No. Ay, que vamos a hablar de los océanos. De alces. Parecen otras cosas, igual posee de lejos. Claro. Es que luego con las ballenas tenemos ahí un temita, ¿no? No, no, pero realmente es llamativo. Muy. Y hablaba con... Bueno, después son cosas más normales, ¿no? Los precios están bastante tranquilos. No vamos a meternos en ese tipo de cobertura. Ay, jamás. Ay. José, ¿hace mucho frío? Bien, como estábamos rodeados de agua y desde acá llega una corriente cálida, que es la corriente del Golfo, generalmente no hace menos de 15 grados bajo cero. Hoy yo estoy, como ven, sin guantes. Estoy directamente ahora... Quítase las manitas. Estoy más o menos, debemos estar en un grado, dos grados, pero tengo camperas realmente preparadas porque nosotros vinimos acá, les cuento a aquel que no sabe, para ver auroras boreales, ¿no? Claro. Auroras boreales que se dan en esta zona del mundo. ¿Qué son, José? ¿Podés contarnos un poco para los que no sabemos? Dale. Luces que se dan en el cielo que tienen que ver con que llega material cargado del Sol. Partículas que fueron expulsadas del Sol hace más o menos dos, tres días llegan e impactan en la Tierra. Y en la Tierra que tenemos un escudo protector, por suerte, que tiene como una forma de una manzana. Ayer lo explicábamos para los viajeros que vienen a ver las auroras. Tienen una forma de manzana, el escudo magnético que protege a la Tierra y que pide que esas partículas cargadas choquen. Entonces, esa manzana, al norte y al sur, ingresa en la Tierra, el escudo, y deja de protegernos también como lo hace en el Ecuador. Y acá las partículas son atrapadas y reingresan a gran velocidad en la parte alta de la atmósfera. Y eso hace que choquen con oxígeno y nitrógeno, los pongan, los eleven su energía, digamos, y para volver a su estado normal, emiten luces, como lo hace cualquiera de estas que están acá. Pero lo hacen, digo, cualquiera de estas luces, imagínense un gas como el neón, por ejemplo, esas luces de neón o un fluorescente. Bueno, es algo parecido, un gas que se perturba y que cuando quiere volver a su estado habitual, lo hace liberando energía en colores verdes, rojizos. Ayer pudimos ver algunas. José, perdóname, dijiste, para tratar de entender, hace dos o tres días que sale del sol, o sea, lo expulsa el sol y llegan dos o tres días. Claro, por eso está bueno a veces que, fíjate que el sol tiene actividad, cada 11 años tiene un pico de muchas explosiones. Voy a decirlo así, todo técnicamente mal, pero para que se entienda. Muchas manchas solares y después se calma, ¿no? Se reorganiza. Cada 11 años tiene un máximo de actividad solar. Y ahora estamos en un máximo. Es decir que en estos momentos, no solamente acá, que yo te diría que es la capital de las auroras, esta zona del mundo, del Ártico, sino que inclusive se han llegado a ver en Inglaterra, en España, en los últimos días, cuando las manchas solares apuntan para acá, y sobre todo cuando tienen una eyección importante de material, en los medios empezamos a avisar que dentro de dos días vienen las auroras. Ese es el tipo de pronóstico que se pueden hacer. Pero después necesitas de algún meteorólogo que te diga dónde no va a estar nublado. Ahí está José Bianco. Como hoy. Ahí aparece el Roku. Ahí aparece el Roku. Es que está nublado acá. Ahora, si nos quedáramos acá, no tendríamos auroras. Pero bueno, yo voy a contactar a un meteorólogo muy bueno, que me cobra re barato, y que por ahí me suena. Me suena muy de visita de gente. Hoy llegan las auroras, como las tías que vienen del interior. Las tías auroras. No, tengo una pregunta. Algo que me intriga profundamente. En lugares donde tenés tantos meses incluso, de ausencia de sol, de luz solar, ¿cómo es que hay plantas y árboles? ¿Cómo fotosintetizan en esos lugares? Bueno, no es lo que abunda. Te digo que acá estamos en la calle Céntrica, Sturgaten, y no hay ninguna, no se debe decir así, no me vuelvan a preguntar, no sean malos que no lo voy a poder reproducir de nuevo, pero prácticamente no hay árboles. Hay algunos en el medio, pero claramente el verano es verde acá, como pasa, yo diría, en algunos sectores, no más de la Argentina. Nosotros tenemos casi verde en todo el año y en todos lados, pero acá es muy cambiante el paisaje. Ahora tenés a una que está pegando en la cara de lleno, porque tenés un verde, ¿qué es el verde que te pega? ¿Qué es un negro? Es el negro. Justamente. Una pantalla, vean las luces que están ahí. Ah, lindo. Ah, un montón. Decirle, están consumiendo un montón, decirle que tomen conciencia. Y justamente dice esto, Northern Light, que son las luces del norte, que son llamadas así como a las auroras boreales, pero son todos locales de gente que viene a comprar, le tengo miedo a la señal ahí adentro, pero que viene a comprar, pero miren el tamaño de los verdaderos dueños de este lugar, Javi, a vos te va particularmente seguro a llamar la atención. No te lo podés llevar a tu casa, Javi, mirá, mirá, lo tenés en el living así, el oso polar. De entrada. Realmente. ¿Vivo? Ojo que hay lugares de Noruega. Pero que eso se vende, no entiendo. No, esto es un local en donde, a ver chicos, la atracción es tener animales muertos en balsamado. No. Las modas no pasan, lamentablemente. Son en balsamados. Son en balsamados. Era una escultura. No. Son en balsamados. Hola. Métete y saca. Más dos. Ahí está los. Argentinos, chicos. Ay, Un dólar, 1200 pesos, es decir. Me dice que la hermana es meteoróloga, ¿cómo se llama? Brenda, que me la crucé en el aeropuerto de Córdoba. Ahí están, los argentinos siempre, por todos lados. Le mandamos un saludo. Hola, siempre estamos. Ahí está. Ahí está. Gracias. Le dije, le hice así, mirá, te muestro para acá, para que la selva de la ley, le digo. Ay, qué gran, qué gran. Qué jugador, José, toda la cancha. La compré acá. La compré acá. Le dije, tenés que le den por el pregunto. Sí, te tenemos que ir despidiendo, porque tenemos un montón de programas por delante, pero por favor, andá mandándonos fotos. Nos cae el satélite, José, dale. Se los prometo, ahora le llevo a Javi, así puede albergar a los animalitos que acá. Muchos no se los cuida. Después les hablo, después les hablo de los que estuve aprendiendo sobre la caza de ballenas, que es un tema acá. Bueno, José, vuelve pronto. Cuidate, adiós. Adiós. Hermoso, es como una llamada con un familiar. sí, él mostraba todo, todo, todo. Aparte la tiene clarísima, José. Va bien. Paraba, tiquitiquitiqui. Qué grande, José. Bueno, chicos, agradecerles a todas las marcas que están bancando este streaming. Hay muchas marcas que no quieren ser nombradas, pero que apoyan el proyecto, que bancan, porque les interesa, por supuesto, todo lo que sucede aquí en Econews, principalmente, en la selva de la ley. Así que, a todas aquellas marcas, oh, muy tu obrigado, menino. Gracias. Gracias por estar aquí presentes. Gracias. Las sombras y la solidaridad. Sí. Y acuérdense de seguir poniendo like al vivo, de compartir, de suscribirse. Acá abajo van a tener una campanita. Claro. Suscriben y cuéntenle a todo el mundo de este gran programa, este éxito del stream que se llama la selva de la ley. Así seguimos creciendo, creciendo cada día, informándonos, ¿no? Y aprendiendo todos los días. Bueno, ¿les parece si vamos a ver el primer corte del zapping selvático? Me gusta. Claro que sí. El corte de, vamos a ver el de los pingüinos y debatimos después. Sí. Vamos a ver. A ver. A ver, PIR. Que ojalá podamos hacer el acuerdo, ojalá lleguemos a solucionar realmente los problemas que vienen de larga data, que van mucho más allá de las acusaciones que ellos me acusan, ¿no? Más allá de las cosas que me acusan, hay problemas desde antes y con este juicio tendría que resolverse todo. O sea, hay que compatibilizar de alguna forma la actividad ganadera, que tengo yo, con la reserva y con los pingüinos de Punta Clara, en donde no hay ningún límite tangible que proteja, ni que me permita a mí realizar mi actividad, ni realmente proteja a los pingüinos, porque no hay ninguna división, nunca hubo, si está en el plan de manejo de Punta Tombo, de que tendrían que haber alambrado, acomodé el alambrado a cómo se dividió la mensura, pero eso, a ver, no cambia nada de lo que es el uso del campo. Yo vengo haciendo ganadería hace muchos años. No fue así. El alambrado fue hecho, quizás no de la mejor manera, pero fue hecho en un contexto en donde me venía en ropa, robando vacas, la policía no actuó, la justicia no actuó, no tuve otra forma para proteger mi única forma de trabajar, que tener que hacer un alambrado, y bueno, si bien generó todo este revuelo, y obviamente me arrepiento de que eso haya sido así, ahora con el diario del lunes, pero el alambrado funcionó, las vacas no se fueron más, en cuanto a mi actividad ganadera, eso funcionó. Pongamos en autos a la gente, Javi. Sí, bueno, acá estaba este productor, La Regina, que tiene un campo productor agropecuario, ganadero, periférico a lo que es la Reserva Punto Tombo, en Punta Clara, donde es el área de edificación más grande continental del pingüino de Magallanes, y básicamente mediante una serie de situaciones complejas, como es el robo de ganado, y bueno, los límites a veces medio laxos que se dan en las situaciones de campo en Patagonia, él decide alambrar en un momento de edificación de pingüinos, y para hacerlo utiliza maquinaria pasando por encima de los nidos de los animales, y por encima de muchos de los animales, el resultado de esa acción fueron 175 nidos aplastados, y 105 pingüinos asesinados, entonces esto lo que marca es primero un ecocidio, se define ecocidio por el impacto que eso tiene en una colonia de animales que están en proceso reproductivo, y en segundo término sobre cómo se opera muchas veces cuando no quedan claros estos límites, en cuanto a qué es lo que puede hacer una persona en su territorio, cuando está periférico a un área protegida. El tipo estaba cansado de que la afane las vacas, y dijo voy a perimetrar, y no solamente con el tractor, sino que tengo entendido que por perimetrar, algunos pingüinos murieron electrocutados. Claro, se hicieron cercas eléctricos, exacto, sí. Sí, y esto es histórico, porque ahora está siendo enjuiciado, y creo que es como el primer juicio ambiental, si no me equivoco. Es el primer juicio en el cual se contempla, en el área protegida, lo que es un grupo de animales impactados por la decisión de, en este caso, bueno, el ganadero, ¿no? Sí. Y creo que nos va a acertar un precedente interesante para ver cómo se sigue trabajando, cómo es el tema principalmente de los estudios de impacto, porque lo que él no hizo fue un estudio de impacto ambiental antes de desarrollar su alabanza. Qué loco. Qué loco porque, bueno, un poco desde el veganismo, que quizás siempre partimos de lo mismo, no de a eleccionar, pero qué loco que se esté atravesando un juicio a través de haber hecho un ecocidio por el impacto con haber asesinado una cierta cantidad de nidos y de pingüinos, pero con la actividad ganadera, va. O sea, como que eso está, no pasa nada, digamos. Eso no está en tela de juicio. Entiendo que siempre hablamos de que tendemos a que ojalá... No, mira, yo ni lo había pensado eso. Claro, es como para... Ustedes, veganos, cabezas de veganos. No, no, igual sí. Mucha tía diciendo estas cabezas de veganos. Pero es verdad, un poco lo tiramos en broma, pero de eso se trata el especismo, ¿no? Cierta especie merece vivir y cierta especie no. Por cierta especie, este hombre. Se lo cuida y otro no. Se lo cuida, se lo protege, porque es un negocio, entendemos, para el mundo. Y, bueno, Argentina también, lamentablemente, es uno de los mayores negocios que tiene. Pero para los pingüinos, eso sí, hay un avance, por lo menos, digamos. Todos sabemos que tiende a, ojalá, que ninguna vida nuestra implique la vida de otro ser sintiente, que ya hablaremos más adelante. Pero, bueno, todavía falta. Sabemos que esto es... No, pero aparte, los pingüinos en Argentina son como muy, pero muy importantes. Hay una recolonia de pingüinos, ¿o no? Total, bueno, Argentina tiene, más allá de esta colonia en Punta Tombo, otras especies de pingüinos a lo largo de todo Patagonia, inclusive en Antártida. O sea, que seremos referencia de todas las especies en nuestro país y en Antártida. Todas son todas, o sea, los chiquitos, los que tienen los bigotes amarillos. Happy Feet. Happy Feet. Happy Feet no está acá. Sí, está en Patagonia Sur. Ah. Nacho Amarillo y después tenemos el pingüino emperador, que es el más grande de todos, que está en Antártida. Perdóname, ¿no está en Puerto Deseado? Sí. Ahí está. Muy bien. Ay, cómo va. Javi. Pará, ¿te puedo decir la que la flasheé con Puerto Deseado? Acá que me corrija Javi. Yo fui a tocar a Puerto Deseado, me acuerdo. ¿Vos está? Sí. Puerto Deseado lo que tiene es, si no me equivoco, una ría. ¿Qué es una ría? La ría es cuando entra el océano al territorio, ¿no? Sí. ¿Es así? Exacto. Tiene que desembocar en el océano, entra. ¿Cómo te lo dibujo? En el océano. Explícalo Javi. No, no, está muy bien lo que está diciendo. Sí, sí. En vez de que sea un río que deposita sus aguas dulces en el océano, son aguas del océano que ingresan en territorio. Hermoso. Digamos, son aguas saladas. Algo aprendí cuando fui. Ah, tipo conocedor de mundo, ¿eh? ¿Cómo influye eso al ambiente? Todo lo que es la parte de alimentación y demás de los pingüinos se acerca a la zona territorial, entonces en vez de salir a pescar, lo comen ahí, es mucho más cercano. Se arman las colonias por lo general. ¿Sabés qué me contaron? Perdóname, te cuento esta de Puerto Deseado, que cruzaron perros silvestres. En el interior hay una bocha de perros, te lo puede decir Mel más que nadie, una cantidad de perros estúpida que están en la calle y un par cruzaron nadando y mataron un montón de pingüinos. Sí. Total caso. Y después la culpa es de los perros, la culpa es del estado, del municipio, que no hay control superpoblacional. Claro, exactamente. Hay un dato que alguien lo tiró, porque nosotros hablamos todo el tiempo por WhatsApp y decimos de qué vamos a hablar en el programa. Alguien tiró el tema del amor y los pingüinos. ¿Cómo es? No podrían ser poliamorosos, no podrían tener... Ah, es verdad. Los pingüinos, ¿cómo es? Pero no viste Happy Feet. Son monógamos, ¿sí? Ahí está. Algunas de las especies de aves, que también lo son, estos pingüinos eligen lugares de edificación que vuelven año tras año al mismo. Tienen esa... Es una locura. Eso es un flash total. Van medio año y cuando vuelven encuentran el mismo lugar donde hicieron su nido el año anterior y ahí se queda la pareja desarrollando. ¿Entendés eso? Yo no entiendo, se va seis meses. ¿Cómo es? ¿Se van? Se van. ¿Tienen su nidito? ¿Se van seis meses? A cazar, a... A playar. Viven en otra zona. A vivirla. Entre alta mar y costa, pero no vuelven solamente a Punta Tombo a nidificar. Y se quedan los juveniles. Atención. Pero no lo ponen en sus casas esto, ¿eh? Porque no lo ponen en sus casas porque yo ya veo que diciendo, che, mi amor, ¿sabés lo que hacen los pingüinos? Me voy y vuelvo en seis meses, tenés una vida paralela. ¿Porque eres alguien monógamo? Puedes ser como el pingüino. ¿Qué te crees, pingüino? ¿Qué te crees? ¿Sabes cómo me dicen en el barrio el pingüino Petrone? Pero probá. Proba a volver. Ahí salió, le aparece hoy, ¿sabes lo que aprendí hoy en la selva de la ley? Me voy seis meses a pasear a ver a Aurora Boreale con José Bianco. Vuelvo y... Pero es eso, mi amor, vuelvo a nidificar. ¿Vuelvo qué? No, vuelvo a nidificar. A nidificar. ¿Qué chamuyo? Muy bueno. Mi amor. Ay, ya no los... Por nuestro nido. Claro. Ese chamuyo... Es horrible. Tigüino Petrone me encantó. Es horrible. Tigüino Petrone me encantó. No, pero es tremendo. Se van a... Y cuando yo fui, lo vi, los tipos no es que son como las ballenas, que las ballenas hacen en Puerto Madryn, la Antártida, Puerto Madryn, la Antártida. El pingüino se va a Brasil, se va a... No sé, a... A un non-inclusive. A un non-inclusive. Se va a cualquier lado, boludo. Es tremendo. Vuelve bronceado. Vuelve, se fue al gimnasio. ¿Qué hacés, mi amor? No me estuviste, vos. Me estuve edificando por todos lados. No, yo me fui a Tierra del Fuego. Es así. Tiene una constructora. Me suena a edificar. En edificar. Pero yo tengo una constructora pingüinal. Tiene negocio. Bueno, pero lo importante es esto, que es histórico lo que está pasando y ojalá que, bueno, que se falle a favor del medio ambiente y de los animales. Vamos a ver el segundo corte del zapping selvático. Obvio. ¿Qué pasó con Geuna? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Geuna? ¿Qué pasó? Sí. A ver. ¿Algún vegano? ¿Ves cómo vos, Rechi? Sí, mi cuñada. Yo le hice una tarta de espinaca. ¡Oh! ¡Oh! Está completa. ¿Te la pasas, te cocinas? No quiero mentiramente. No, opcional que ejecutó. Hermosa. Es una receta que a mí me gusta, que tiene espinaca y anchoa. Un día, si era vegana. Y anchoa le pusiste. Ay, nunca se enteró. No. No, no, no. Le puso anchoa. No, no, no. No, no, no. Pero perdóname. Nunca se enteró. No, no, no. Bueno, se va a estar enterando en este momento. Yo estaba contenta que tenía lácteo. Y de esta manera el veganismo pierde una persona. Para el resto de su vida. Y además se va a sentir mal porque cuando son veganos, veganos. Y un animal adentro... Y puede pasar. Puede pasar. Pasa mucho. ¿No les pasó a ustedes, veganos? Sí, sí, en cumpleaños como diciendo, a vos sos vegano, te traje un sanguchito de jamón y queso. No, pero no es carne. Claro, no ven el hueso, no ven... Claro. O la otra confusión de que... Ah, pero pará, pará. Puede pasar que te confundas la jamón y queso. Sí, o sea, no. No debería. Pero sí pasa que piensan que ser vegano es solamente no consumir carne de vaca o pollo, pero sí pescado. Claro. Como que el pez no es un animal. Cuando van a un asado, ¿se llevan sus cosas ustedes o ya ni van asados? No, yo voy y hay una pregunta al otro lado. Che, ¿y vos qué? ¿Cómo te puedo ayudar? Le digo, bueno, mirá, si querés yo llevo hamburguesas. Si queremos todos muda hamburguesas, llevo hamburguesas veganas. Si no, unos vegetales o unas papas o pizza, vamos con pizza. Y lo de pizza también hay una confusión porque me ha llegado a decir, uy, pará, en el cumpleaños tenemos pizza. Bueno, comés harina. Y yo, soy vegano, no soy celíaco. Sí. Hay un vacío legal donde hay data que, evidentemente, por eso también hablamos acá, porque volvemos a lo mismo. No es para señalar, sino para decir, che, háblenlo o mismo contarlo, ¿no? Desde el lado de aleccionar, sino que decir, che, me pasa esto y llevo esto para comer. No te preocupes. Eso, pero ¿cómo manejan ese tema? Porque yo hago asado y cuando hay algún vegano o algún vegetariano, yo siempre que hago el asado, compro la carne, después dividimos todo, pero yo compro todo. Y si hay algún vegano, también le compro al vegano. No es que le digo al vegano o al vegetariano, che, tráete tus cosas. No, le compro yo, olvídate. ¿Eso cómo lo manejan? Porque no todo el mundo lo maneja así. Yo, a mí ya saben lo que tienen que comprarme. Y si no, si por ahí yo tengo antojo de algo especial. No, si tengo antojo de algo especial, me lo llevo yo. Pero más que nada porque no me voy a poder adoctrinar y enseñarle qué es el veganismo en ese momento. Entonces, deja, yo me ocupo. Igual siempre surge en la pregunta, che, ¿hace cuánto que sos? ¿Qué comes y cómo es? Y eso está bueno porque te lo preguntan desde la empatía. Lo que sí, yo si, por ejemplo, usamos toda la misma parrilla, lo único que voy a pedir es que lo alejen lo más posible porque la carne saca jugo, tiene todo un sistema que, digamos, bueno, jugo, jugo de sangre. Dejá todo un sistema que de pronto ponés la hamburguesa mía pegada y es lo mismo. Ah, esa no la pensé nunca. Dejá lo de última, querés carne, vegetales en el medio y la parte vegana en un costado y ahí hacés como una barrita y... Ah, mirá. Sí. Me cuidás un poquito. Y nos cuidamos. Pero viste que es importante lo que ella dijo porque dijo, le hice espinaca y anchoas pero sin lácteos. Ella estaba re contenta de que no había usado productos de origen animal y no entendió que la anchoa era un animal. Claro, claro. Pero es lo que les digo, a veces se confunde mucho. De hecho, a mí particularmente me pasó y he escuchado a muchas personas cuando vas transicionando. Yo empecé siendo vegetariana y lo último que había dejado es el pescado. Ah, ok. ¿O a vos te pasó que dejaste todo de golpe? No, yo de un día para el otro dejé la carne, el pollo y el pescado, todo lo que es embutidos, todo eso. Y fui un año vegetariano y lo que fui dejando durante ese año fueron los quesos, los yogures, el huevo y la leche. Sí. En el medio como que fui incursionando y de pronto cuando cliqué dije... ¿Te afectó la salud? Lo que te afecta al principio es no saber cómo comer. Dije, voy a probar ser un día vegano. Y para mí era imposible porque es de un día tener una alimentación. Claro, claro. ¿Dónde compro? ¿Qué compro? Sabemos que vegano... Claro, una cosa es tener una alimentación basada en plantas, que es solamente tu dieta alimentaria y vos podés tener una campera de cuero. Digamos, vos tenés una dieta basada en plantas, pero te compras una campera de cuero o usás cosmética tratada de estirar en animales. Cuando sos vegano es algo que abarca un montón de cosas, digamos, por eso no solamente la alimentación. Pero sí, tengo a mi nutricionista, le mando un beso a Juan, digo que él me dice... Sí, me dice... ¿Viste que yo me quise decir eso? Mando un beso a Juan. Mi nutricionista personal. No, pero él me ayuda a tener una alimentación variada, como cualquier persona que va a un nutricionista, como van a decir, che, bueno, él también es vegano, entonces, digo, tener una alimentación variada, más allá de la alimentación que tengas, saber que tu organismo necesita una alimentación variada. Kiki es buenísimo como creativo a la hora de cocinar platos veganos. Yo en eso todavía fallo, por eso tengo a Tauro. Claro, Vittauro. Vittauro vegan food. Sí. Ah, viven del canje vegano. No, no, ese es mío, ese canje es mío, es mi marca. Es el emprendimiento de Kiki. Claro. Ah, es tuyo. Es mi marca, sí. Pero bueno, eso, qué sé yo, es un poco, está buena la pregunta tuya, como que hacer en un asado. Preguntar, mínimo preguntar y no decir, no, ¿sabés qué? No. Sino que, che, ¿en qué te puedo ayudar? Sí. Y vamos a preguntarle a ella también, a nuestra invitada. ¿Es vegana? Tenemos a nuestra invitada de lujo, bienvenida, Graciela. Le damos un aplauso a Graciela Camaño, que está acá con las otras. Graciela Camaño, invitada acá en la Selva de la Ley. ¿Cómo te llevas vos? ¿Sos vegana o...? No, no, no soy vegana. Vegetariana, nada. Nada, comes carne, sos asesino como nosotros dos, que estamos acá. Como lo que hay. Es una gran presentación. Muy bien. Bueno, para los que no saben, que lo saben todos, Graciela es abogada especializada en derecho ambiental y esto nos llamó mucho la atención. Cuenta con dos diplomas sobre océanos. Quería preguntarte de qué se trata tener diplomas sobre océanos. A ver, yo entiendo de que es uno de los grandes problemas que tenemos en materia ambiental, no entender, no comprender el océano y la importancia que tiene en esta crisis climática que vive la humanidad, el planeta. Entonces me especialicé. Y me especialicé en principio en la Universidad Austral. La diplomatura estaba a cargo en ese momento de la doctora Frida Armas de Feiter, que es una de las 21 jueces que tiene el Tribunal Internacional del Mar. Es una argentina, una mujer argentina. Y ella llevó adelante esa cátedra, por cierto, muy, muy interesante, de gobernanza de mares y océanos. Y después también hice una diplomatura que promocionaba el Banco Mundial en asociación con la FAO, con la Autoridad del Mar, existe una autoridad internacional del mar, con la Universidad de Nantes y la Universidad de Melbourne. Muy interesante. El curso ese fue muy intenso y, bueno, me ayudó a mirar un poco desde el punto de vista del derecho internacional, de los organismos multinacionales, todo lo que tiene que ver con la política en los océanos, que es una preocupación relativamente nueva. Eso me da mucha intriga, Graciela. ¿Cómo se hace para delimitar un terreno en el océano? ¿No? Como decir, che, hasta acá esto es de Argentina, esto es de Brasil. Bueno, existe una convención internacional, que es la convención más aceptada por todos los países del mundo, que es la Convemar, que determina todo lo que está vinculado al tema de los océanos. Ok. En alguna época, allá por el siglo XVII, XVIII, XIX, cuando ya se habían inventado las embarcaciones y ya había conquista de los mares, lo que existía era el mare liberum, que tenía que ver con que el mar era de cualquiera. Claro. Hasta que el mundo se puso de acuerdo y después de trabajar durante muchísimos años en la posibilidad de tener una regla internacional en materia de océanos, el mundo tiene una regla internacional y esa es la regla que determina... ¿Es para todos la misma? Para todos. ¿Qué tienen que hacer los países costeros? ¿Qué se hace por kilómetros? ¿De qué manera se benefician los países no costeros? Ok. ¿Cómo se administra? ¿Cuáles son las jurisdicciones? Claro, todo. Los animales, protección... Bueno, ahí entran a jugar otros convenios que están vinculados con la... no solamente los convenios del mar, propiamente dicho, sino los convenios que están vinculados con la biodiversidad, fundamentalmente, o con la protección específica de determinadas especies. Claro, solo un montón de... Y esto tiene mucha relevancia, con algo muy puntual que está pasando y que creo que lo vamos a ver ahora en un informe, que es el agujero azul, así que lo vemos y volvemos para charlar sobre ello. Bien, Javi, qué jugador. ¿Qué son las áreas marinas protegidas y por qué son tan importantes? Para empezar, más del 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por océanos. Algas, ballenas, corales, pingüinos, peces de todos los colores y tantos otros seres vivos conforman esta gran parte del planeta. Lamentablemente, muchos de ellos se enfrentan amenazas y están en peligro de extinción. Por eso, se crearon áreas específicas para cuidarlos. ¿Sabías que en Argentina hay más de 50 áreas protegidas en el mar? Pero primero lo primero. ¿Qué son las áreas marinas protegidas? Son zonas del mar que se crean a través de una ley para conservar la biodiversidad y los ecosistemas marinos. ¿Quiénes pueden crearla? Los legisladores en conjunto con científicos y especialmente con la comunidad cercana a esa área porque son los que viven ahí. Por lo tanto, su participación es clave. ¿Se puede pescar en un área marina protegida? Depende. En estas áreas existe la zonificación, un sistema que determina lo que se puede hacer y las zonas. En cada área marina protegida hay diferentes zonificaciones. Algunas permiten la pesca con regulaciones y otras no. En las zonas llamadas no-take no se puede pescar y según expertos, esas son las más efectivas a nivel de conservación marina. ¿Qué beneficios trae un área marina protegida? Conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático e incluso trae beneficios para la pesca porque permite mantener y aumentar las poblaciones de peces y perpetuar las especies para el futuro. Por todo esto, las áreas marinas protegidas brindan un gran beneficio a los ecosistemas marinos frente a la actividad humana y constituyen una herramienta clave para concientizar en la conservación de millones de seres vivos que habitan en el mar. ¿Qué opinas de estas medidas de conservación? Buenísimo. Buenísimo. Pero esto está auspiciado por... Sí, por Patagonia Azul. ¿Te animás, Juani? Porque este te dijeron que te toca a vos. ¿Me vas a hacer leer un chivo? Sí, es para todo tuyo. Dale, poneme de frente. Ahí va, perfecto. ¿A la 3 o a cuál miro? Ahí está, perfecto. Dale, perfecto. Dice más o menos así. A ver, te escuchamos, Juani. Sí. Esto está presentado por Patagonia Azul, el programa marino de la Fundación Rewilding que busca ampliar la protección del mar argentino. Hoy trabajan en las costas de Chubut, un punto clave de biodiversidad marina para aumentar su conservación de la mano de las comunidades costeras. Muy bien. 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 Excelente. Buena voz. Le decimos a Juani que es rewilding. Sí. Vamos a... Le decimos... Una cosa... Bien. Rewilding. 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 Es de arresiluestramiento, ¿no? Sería como la traducción. Yo le dije como reconstrucción. Juani lo dijo como reconstrucción. Bueno, Graciela, ahí vimos el informe y una de las primeras preguntas que queríamos hacerte es, ¿cómo está la legislación argentina hoy con respecto a las áreas marinas protegidas? Ese proyecto de la creación del área marina Agujero Azul es un proyecto que yo lo trabajé en el Congreso junto con el Foro del Mar Patagónico, que son todas las organizaciones no gubernamentales reunidas en un foro muy importante de muchísima actividad y trabajo, que incluso trabajan con otros países, ellos trabajan también en el mismo foro con Chile, con Uruguay. Lo que pretendemos es proteger una determinada área del mar a raíz de algunos eventos internacionales que fueron ocurriendo. Nosotros hace ya 15 años... ¿Qué implica proteger, Graciela? ¿Qué implica proteger? Si me dejás que lo explique un poco... Perdón. ...vas a entender de qué se trata. Nosotros tenemos jurisdicción hasta la milla 200, pero Argentina logró con un trabajo muy importante que estuvo precisamente dirigido por la doctora Frida Armas de Feiter y un grupo numeroso de científicos de todas las materias que se nos reconociera la plataforma hasta la milla 300. Entonces, cuando nosotros tuvimos ese reconocimiento, advertimos la posibilidad de proteger fundamentalmente esta zona, porque no todo el mar, no todo el océano es productivo. O sea, el océano en las profundidades es un lugar abisal que no tiene nada, porque vos para poder tener flora y fauna necesitas al señor sol, y a esas zonas abisales no llega. Bien. Pero nuestra plataforma, que está a 200 metros, sí llega al sol, y se genera no solo en ese lugar, sino en diferentes otros lugares del mundo, zonas que son muy ricas en flora y por supuesto en fauna. Bien. Toda la fauna que nosotros vemos en la Patagonia cuando hacemos turismo, desde el pingüino hasta los grandes cetáceos marinos y las minúsculas formaciones que no alcanzamos a ver, se alimentan en ese agujero azul, que tiene las características geológicas de ser una plataforma muy extensa, a 200 metros, entra el sol, hay fotosíntesis, pero además sigue en unos cañadones muy interesantes que son como unos turbos que se arman, entonces el mar va abajo y en lugar de dejar la riqueza del mar abajo, que es lo que ocurre en la profundidad abisal, esto hace como un remolino y lo trae para arriba. Entonces eso es una zona sumamente rica en donde, bueno, habitan, van a comer y hay todo tipo de fauna y de floro. Se da solo ahí. Se da solo ahí, en ese pedazo. Claro, entiendo. Entonces lo que nosotros hicimos fue, después que se aprobó el reconocimiento a la plataforma argentina es establecer que los cañones se protejan. Sucedió que en el momento en que establecimos el proyecto, ya el gobierno, que en ese momento era el gobierno de Mauricio Macri, había licitado áreas marinas, áreas de explotación hidrocarburífera. Entonces tuvimos que bajar las pretensiones y acomodamos la geografía de la zona a un pedazo un poco más chico, pero que tiene esos cañones. Bueno, ese proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados, nos costó mucho porque por supuesto que están los lobbies, el lobby de la pesca, que yo creo que es irracional y el lobby más importante, que es el que creo que incide en la dirigencia política con este proyecto, que es el lobby de los hidrocarburos. Digo esto porque con el tiempo corroboré que en realidad lo que se hizo fue licitar para explorar prácticamente toda la costa de la Argentina, desde la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, para abajo está todo licitado. Este área no alcanza a tocar una zona que esté licitada, pero indudablemente los intereses hidrocarburíferos pesan más porque está en el Senado y corre el riesgo de perder hasta la media sanción que tiene de diputados porque hace dos años que el Senado no lo trata. Con esto que dice la Ciela, primero invitamos a todos a que vean nuestro informe sobre pesca de arrastre que recién lo mencionaste de la semana pasada y después preguntarte en el 2024 tiene que tratarse si no pierde estado parlamentario, ¿es correcto? Totalmente. Buenísimo que hayas hablado de la pesca de arrastre porque el tratado a nosotros lo que nos permite es ejercer jurisdicción sobre el fondo marino, no sobre la columna. Entonces lo que nosotros hicimos es crear una zona de protección bentónica, o sea, solo sobre los fondos marinos. Ahora, este gobierno que ha dado la instrucción de no votar ninguna reserva, ha firmado por una cuestión de intereses financieros el BB&J que es el convenio de biodiversidad más importante que se ha logrado en los últimos años, bueno, este gobierno lo ha firmado al convenio, pero no lo envía al Congreso para la ratificación, o sea, no completa el trámite. Entonces, tiene el trámite hecho en Naciones Unidas de la firma, no tiene el convenio disponible, no está Argentina entre los países que tiene el convenio y le sirve para pedir los préstamos que obtiene del Banco Mundial, por ejemplo. Claro. Bueno, algo importante, bueno, estamos con Graciela Camaño, exdiputada, exministra de Trabajo, una experta en lo que es derecho ambiental y en océanos, como estamos viendo. El año pasado en la Convención Internacional de Biodiversidad se planteó un programa internacional que se llamó 30-30, ¿no? Tratar de proteger el 30% de nuestros océanos para el 2030. ¿Cómo está Argentina en tema de protección de océanos? Tenemos déficit. Vos sabés que nosotros solo tenemos Banco Woodboard 1 y 2 y... Yaganes. Yaganes. Son dos áreas muy importantes que están protegidas y están bien administradas por la Argentina. A mí me gusta el formato de protección que se hizo después de la gestión Macri, donde se cambió la ley y realmente se armó una protección muy inteligente para las áreas marinas. Pero nosotros estamos teniendo un 8%... 8 y pico. Claro. Nada. ¿Cómo se hace en la práctica? Digo, yo que no entiendo nada. Para hacer esa protección, entiendo que la protección, ¿qué implica? ¿Implica que haya gente que no se pueda meter, que no pueda pescar? Habitualmente la protección cuando es extrema solo admite ciencia. Después tenés la posibilidad de administrarlas de manera tal de que en algún lado puedas hacer turismo o en algún lado puedas hasta pescar. Ahí tenemos todo un tema que está en discusión en los organismos internacionales, que está vinculado con áreas específicas, porque se quiere hacer reconocer como área de reserva lo que es la administración pesquera y lo que son las vedas pesqueras. Claramente no es un área de reserva. Una veda pesquera es temporal, está vinculada a los designios de quien gobierna el país costeros y bajo ningún punto de vista se puede asimilar a lo que implica un área de reserva. En el área de reserva lo que habitualmente tenés es la prohibición de la explotación productiva. Pero, por ejemplo, hay áreas de reservas en donde podés tener turismo, ciencia casi siempre, siempre. Y en la práctica, Graciela, ¿cómo haces para proteger eso? Para decir, bueno, este lugar está protegido, acá no se puede pescar, no puedes ir de forma ilegal. En la práctica, ¿cómo haces para que nadie se meta ahí? Todo el mundo supone que nosotros no tenemos elementos de control de los mares. Gras horror, Argentina sí tiene elementos de control de los mares. Bien. Es la prefectura nacional argentina que lamentablemente muchos aplauden que se vaya a cuidar la seguridad contra los narcotraficantes a cualquier ciudad. La realidad es que la prefectura es un cuerpo de élite sumamente profesionalizado que sabe cómo y que hemos gastado mucho dinero en preparar esos cuadros, cómo se cuidan los océanos, cómo se cuidan los mares, cómo se cuidan los ríos. O sea, detectan, detectan si hay alguien que está de forma ilegal. En la prefectura hay una sala de situaciones, que es interesante que la sociedad sepa. Ellos pueden mirar un barco desde esa sala de situaciones, pueden determinar quiénes son los que van arriba de ese barco, puede determinar para qué está habilitado, qué velocidad llevan. Ah, está rearmado. No, 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 con qué tipo de armas de pesca se los ha autorizado. Entonces vos fíjate esto. Claro. No, está rearmado. Se puede detectar cuando alguien está pescando en arrastre y está habilitado a pescar en columna. Eso se puede detectar porque la embarcación toma otra velocidad. Pero además hay algo. Vos protegés el área y el mundo sabe que el área está protegida. Claro. El mundo sabe que no le puede dar bandera a una embarcación que pesca en zonas de protección. O sea, pasa de ser desregulada a ser ilegal. No, no. El mundo controla el tema de la pesca. Es más, ¿por qué estamos bregando? Porque haya las posibilidades de determinar desde el momento en que se embarcó hasta el final esa marca de seguimiento de todo el tema pesca. La trazabilidad de toda la estructura. Exactamente. ¿Por qué los grandes países del mundo tienen establecido la pesca ilegal no regulada, no declarada, como algo tratado de manera muy específica por la autoridad del mar y que está muy castigada? Porque al mundo no le conviene ese tipo, o sea, al comercio de la pesca no le conviene la pesca ilegal. Porque el que pesca de manera ilegal compite de manera ilegal. Claro, claro. Entonces, hay toda una corriente de trabajo en lo que son los organismos internacionales y en los países serios, porque no todos los países pescan de manera ilegal. Son empresarios inescrupulosos lo que lo hacen. Hay toda una corriente para probar la trazabilidad, para probar las posibilidades de determinar la pesca ilegal como algo que es un problema que debe ser castigado severamente. Claro, perdón, Graciela. Yo recuerdo mi amigo Joaquín Sánchez Marinho, gran periodista, cuando voló, y no sé si vieron la nota que sacó en Infobá, todos los puntitos de la cantidad de barcos de pesca ilegal es impresionante. No, no es todos los puntitos de pesca ilegal. También ahí tenemos que poner la verdad sobre la mesa. Argentina tiene la jurisdicción hasta la milla 200. Pasando la milla 200, cualquier barco puede venir a pescar. Bien. Cualquier barco puede venir a pescar. Cualquier barco, perfecto. Entonces, vos lo que tenés que tener en cuenta, y precisamente por eso nosotros queremos que se proteja la plataforma hasta la milla 300. Claro. Si ahora tenemos jurisdicción, no protegerla es una barbaridad. Entonces, porque además lo otro que pensamos en el momento de hacer el proyecto era, si nosotros logramos proteger hasta la milla 300 la plataforma, después podemos proteger la columna de agua. ¿Por qué? Porque el BB&J es un convenio internacional que prevé que cualquier país puede hacer una zona de protección fuera de la plataforma que está reconocida de otro país. Porque eso ya, fuera de las 200 millas. Me perdí, perdón, perdón, Graciela. Vamos de vuelta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fuera de las 200 millas. Sí, sí. Salvo que vos tengas reconocimiento de plataforma. Bien. O sea, que vos lleve todas las pruebas de que tu plataforma va más allá. Sí, perfecto. Nosotros tuvimos 10 años presentando un montón de trabajos que llevaron a la conclusión de que efectivamente teníamos la plataforma hasta la milla 300. Bueno, salvo los países que tienen reconocida la milla 300, que es solamente la plataforma. Sí. Cuando el BB&J se ponga en funcionamiento, cualquier país puede proteger el océano en la profundidad más allá de las 200. Perfecto. Si nosotros ya tenemos protegido de la 200 a la 300 con el agujero azul en la plataforma, va de suyo que tenemos que ser los que protejamos la columna de agua. Claro. Clarísimo. Esa protección no la va a pedir el Congreso. Esa protección la tiene que dar la Autoridad del Mar, que es un organismo internacional de Naciones Unidas. Ah, mirá. Ok, perfecto. Mirá, no pasa... Perfecto. Entonces, ¿qué hay en esas zonas del océano? ¿Por qué existe el BB&J? ¿Por qué no existe por el ambientalismo solamente? Lamentablemente, lamentablemente, todo se mira con los ojos del negocio. Porque lo que vos tenés es biodiversidad. ¿Que para qué te sirven los elementos genéticos que podés extraer del océano? Y te sirven para todo lo que es la farmacopea, todo lo que es la perfumería, todo lo que... O sea, hay una serie de productos que usa el humano que viene de ahí. Claro. Entonces, eso es lo que de alguna manera pretende administrar BB&J. Tocaste un punto clave, que es el tema del negocio y el tema del lobby. Y yo, te juro, la verdad, Graciela, es algo que siempre me pregunto. ¿Cómo es el tema del lobby? Digo, tanto pesa una industria como para que determinada ley, que tendría que ser un bien, no salga. ¿Se entiende? Digo, y lo llevo y salgo de lo que estamos hablando. Digo, el alcohol cero, por ejemplo, no sale. Y uno dice, bueno, y la industria del alcohol es muy pesada, es muy fuerte. Y, pero estamos hablando de que salga una ley que... Bebidas. Claro, exactamente, que salve bebidas. ¿Sabés qué pasa? Yo creo que no hay conciencia de lo que pasa en el planeta en este momento. Hay cosas que nosotros empezamos a hacer, digo nosotros los humanos, ¿no? Empezamos a hacer hace muy poco tiempo. Por ejemplo, hace 50 años empezamos a fabricar plásticos. Ahora hicimos un desastre universal con el plástico. ¿Cuál? En puntos extremos. O sea, el colapso que tiene el ambiente con el tema del plástico es tremendo. ¿Cuánto hace que empezamos a producir en escala y de manera industrial? 200 años, 150. Bueno, el problema serio que tiene el planeta es que nosotros, los humanos, que somos el 0,01% de la biomasa, no, de la biomasa, de los seres vivos. Sí. Somos el 0,01%. Bien. En nuestra manera de consumir y de producir, estamos destruyendo el planeta. Claro. Hay gente que lo niega, pero las evidencias están a la vista. Porque lo que hemos provocado con esta manera de producir y de consumir, es acelerar los tiempos de los cambios en el clima y aceleramos lo que es, digamos, los registros climáticos. Cuando a mí me dicen, no existe el cambio climático, entonces explícame en el ciclo climático que significa que haya niño, niña, tres o cuatro al año. Porque en realidad, cuando vos mirás la historia de la Tierra antes, esto ocurría cada mil, dos mil años. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que somos testigos, y seguramente lo serán mis hijos y los nietos, del desastre ambiental, de la aceleración que provocamos. Hoy tenemos en España, sin ir más lejos, una tormenta que cuando vos mirás las fotos, esa tormenta venía todos los años, Dana. Todos los años estaba en esa parte de Alicante. Bueno, lo vimos hace dos años con Irán y Pakistán, 44 millones de evacuados. Lo viste en Brasil. Lo viste en Brasil hace poquito, el año pasado. O sea, estamos acelerando los ciclos climáticos. El cambio climático lo que hace es eso. Se acelera el ciclo climático. Entonces, si estamos viendo la destrucción y no hacemos nada, no cambiamos los hábitos de consumo y de producción. Porque acá la responsabilidad es de todos. Total. Vuelvo con esto que planteaba Juani, que me parece súper interesante, del lobby. Porque lo vimos sobre todo con leyes que tienen mucho impacto en la salud y en lo ambiental muy recientemente. La ley de humedales cajoneada, ley de etiquetados. La producción y el consumo. El lobby de la producción y el consumo. No te voy a preguntar si te llamaron alguna vez cuando eras diputada. Decirle, che, ayúdanos a bajar esto. Pero claramente lo que terminás viendo es que poca representatividad de lo que la gente necesita, el planeta y donde vivimos. Y mucha de ese lobby de las grandes corporaciones. Porque la justificación que encuentra el dirigente político, que es fácil, es la de los puestos de trabajo. Claro. O sea, lo que... La industria que deja de funcionar y familias que se quedan sin ingresos. Pero en verdad el secreto sería, bueno, busquemos una alternativa para... Por eso te estoy hablando. Yo soy muy cuidadosa con las palabras que uso. La justificación que encuentra el dirigente es los puestos de trabajo. Eso es lo más fácil. Entonces dice, ah, no, pero yo en mi provincia tengo... Son todos, ¿eh? Todos trabajan ahí. Entonces tengo que defender esto. Y no se da cuenta que mientras tanto estamos destruyendo, no al planeta, que esto es algo que yo también lo pienso y lo digo. No vamos a destruir el planeta. Estamos destruyendo a la especie humana. Porque la especie humana no va a poder reaccionar frente al cambio climático. No va a poder, si no tenemos desde ya y ahora conciencia ambiental, si no nos ponemos en el problema y vemos que este es el problema que tenemos y empezamos a producir los cambios, no nos vamos a adaptar. Claro. Es imposible que el humano se adapte a lo que está pasando. El problema es que nos estamos llevando más de un millón de especies con nosotros en esa extinción. Más de un millón de especies. Más de un millón de especies hoy están en peligro crítico de extinción del planeta. Pero que eso por problema, por causante. Nuestras. Cambio climático, entre otras cosas. Estamos en la sexta extinción masiva de especies. Esta es la sexta la que estamos provocando. Y la característica que tiene esta sexta extinción masiva de especies quiere decir que hubo cinco antes. Claro. Desde que el planeta se planea, o sea hace 450 mil millones de años, lo que estamos provocando, esta está provocada por el humano. O sea, es cierto, sí, es cierto, las especies desaparecen. Es cierto, esto pasa. Porque a lo largo de la historia de la humanidad vemos cómo vienen y se van. Pero todas las otras extinciones masivas fueron provocadas por elementos extraños. O sea, fueron provocadas por cuestiones que no están vinculadas a la vida del planeta. No es que una especie se comía a otra especie. Hubieron temas, como pueden ser los meteoritos o cuestiones que están vinculadas al sol, fundamentalmente, que es lo que más influye sobre el planeta. Causas naturales, está bien dicho. Exactamente, que provocaron un colapso y de repente dejaron de existir determinadas especies. Hubieron cinco. Sí. Esta es la primera extinción que es causada por una especie que está en el planeta. Pasamos de factores exógenos a endógenos y éramos nosotros. Es una pregunta que me surge porque te veo, o sea, en lo personal, muy metida, apasionada, como querer luchar. ¿En qué momento lo viste vos? Porque nosotros lo estamos viendo, capaz que mucha gente lo está viendo a través de todo lo que estás contando vos, a través del programa también, de Econews, se entera de diferentes cosas. Ahora, ¿cuándo lo viste vos a nivel personal? Decir, che, nadie lo está viendo esto. Y voy a ir por acá porque esta es la bandera que quiero representar. ¿Qué te movió? ¿Qué te hizo sentir representada por esta lucha? Decir, che, vamos por acá porque nadie lo está viendo o nadie está haciendo nada. Lo estamos viendo pero no estamos haciendo los pagos. Yo soy una generación que tiene conciencia ambiental. O sea, nosotros despertamos, los que pudimos despertar, al ambiente de adolescentes cuando, en medio de una guerra, se decidió usar determinados venenos y exterminar los campos de cultivos de una nación. ¿Me entendés? Entonces, ahí surgieron voces muy fuertes que empezaron a hacer notar qué era lo que estaba pasando. Es el mayo francés, es Rachel Carson hablando de la primavera silenciosa. La primavera silenciosa es un libro paradigmático. En mi vida lo leí cuando tenía 16 años y me iba diciendo ya que había plazas que no tenían pájaros. A raíz del veneno, de los agroquímicos. De todos modos, además pertenezco a la generación de los hippies. Nosotros no queríamos hacer líos, pero fuimos los que más líos hicimos. Fuimos los que más líos hicimos. O sea, mi generación es la generación del desastre ambiental. Y creo que cuando nacieron mis nietos empecé a ser furiosa con el tema ambiental. Porque vi que eran ellos los que no iban a tener planes. En este mundo la dejaron a mis nietos. No, no, vi que ellos van a tener dramas, dramas ambientales. Y después tuve la suerte de que mi hija se abrazara a la causa ambiental y, bueno, estudiara una carrera muy vinculada a la conservación de los animales. Y viva su vida desde siempre en la conservación. Y creo que también eso me influyó porque con ella aprendí muchísimas cosas. Y también eso me entusiasmó muchísimo. Graciela, qué placer tenerte. Muchas gracias. Yo la última preguntita solamente para cerrar. Pero claro que sí. ¿Estamos a tiempo? Siempre se está a tiempo. Pero no estamos a tiempo porque no logramos incorporar la conciencia ambiental. ¿Qué sería la conciencia ambiental frente a este tema tan grave? Además de empezar a retroceder con el uso de hidrocarburos. Saber que hay que tener precauciones para prevenir y para mitigar. O sea, el día que yo escuche a la dirigencia política y la vea tener políticas de prevención y de mitigación del cambio climático, ese día voy a creer que estamos en el camino correcto. Vos hoy no lo ves. No lo ves. No lo ves completamente. Vos, fíjate en un detalle. Ahora hay una banda de jóvenes que hacen ambientalismo y clima y están en los medios de comunicación. Y realmente los medios de comunicación han tomado conciencia de la temática ambiental. Entonces, todas las veces que vos tenés una tormenta que se avecina de manera diferente, bla, 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 vos tenés en todos los medios la comunicación. Ahora, la política parece que no toma nota porque mirá los sumideros. ¿Me entendés? Mirá los sumideros. Viene una tormenta que sabemos que es terrible. ¿Qué es lo que pasó en España? No estamos hablando de la Argentina, el país del fin del mundo. España, ayer antes de ayer. Hace dos semanas los climatólogos le vienen diciendo que Dana, la tormenta Dana, iba a ser un desastre ambiental. Miren las fotos, chicos. Es que, Graciela, para mí eso tiene que ver un poco con la educación que recibimos. Digo, yo fui al colegio, fui a primaria, a secundaria, y a mí nadie me dio educación ambiental. Yo tiraba un papel en la calle cuando era pibe. Bueno, hoy sí tenés... Y tenemos una ley nacional. No, olvídate. Y perdóname, digo, para mí, cuando me hablás y me decís, che, no, porque vino tal tormenta, y para mí es una tormenta. Yo que no entiendo nada. Pero si hubiese tenido educación ambiental, digo, hubiese entendido que esta tormenta que está viniendo no está bien que esté pasando. ¿Se entiende lo que digo? Consecuencia de... Claro, entonces es como siento que esa visión está puesta tanto en el plano político como, bueno, en todos los que somos de las viejas generaciones que no tuvimos ningún tipo de educación ambiental. Los chicos hoy tienen educación ambiental, también porque veo los cuadernos de los nietos. No, y además los tienen en inglés. En el idioma que estén estudiando lo tienen. Hoy tienen educación ambiental. Nosotros, gracias a Dios, pudimos meter la ley de educación ambiental y creo que lo más importante que hizo la gestión anterior, que pudiéramos votar la ley de educación ambiental. Las escuelas tienen la obligación de tener en su currículum y de hecho lo hacen. O sea, se está estudiando la cuestión ambiental. Y después hay una ley que hay un incumplimiento total, que es la ley Yolanda, que obliga a que los funcionarios públicos tomen clases de ambiente. Porque de nada te sirve tener una sociedad que está preparada con educación ambiental si los funcionarios, como no entienden un corno, te dicen que no existe el cambio climático y que no hay que aceptar la Agenda 2030. O sea, indudablemente a este hombre le falta lectura. Le está faltando estudiar y darse cuenta que Argentina tiene un compromiso constitucional con el ambiente, tiene un compromiso internacional, porque los convenios internacionales que Argentina ha firmado son convenios que tienen una jerarquía superior a las leyes, porque así lo dice nuestra Constitución. O sea, todos los convenios internacionales de cuidado ambiental que nosotros firmamos tienen un estatus jurídico superior a las leyes, que se entienda. Entonces no se puede negar o no se puede discursear, porque en realidad yo creo que a pesar de todo lo que dice el presidente, es una gestión que a raíz del parate económico que tenemos, cuando se mida cuánto emitió la Argentina en este año, vamos a ver, por una cosa muy triste, de la enorme cantidad de pobres, gente sin trabajo, que hemos emitido, como nunca antes, una muy poca nivel de gases de efecto invernadero. Pero lo hace de casualidad, ¿no? Porque en serio tenga compromiso ambiental. Ese compromiso, las emisiones que tenemos que tener cada año, está firmado. O sea, no es algo que puede venir un gobierno y decir, yo no creo en esto y entonces no lo cumplo. No, no, te guste o no te guste, lo tenés que cumplir. El Estado argentino se comprometió en algún momento. Gracias, Graciela. Muchas gracias por estar acá. Un placer. Gracias a ustedes por hacer este programa. Un fuerte aplauso para Graciela Camario, que nos acompañe el día de hoy. Bueno, y ahora nos vamos a un informe. ¿De qué? Que tenemos acá a nuestro especialista, que después nos va a tirar un poco de data. ¿De qué? ¿Sobre qué? Vamos a ver el informe de tráfico ilegal y mascotismo. ¡A ver! Vamos a ver el informe de tráfico de fauna y mascotismo. Ya no pudiéramos mostrar esta imagen. Se encontró un puma atado a un árbol. ¿Es ilegal tener un carpincho? Por un ruido, llegaron a la casa de este hombre. Mira, ahí está, ahí tenés el mono huyado. Para algunos, tener animales silvestres en su casa podría ser tierno e instagrameable. Pero no todo es lo que parece. El cautiverio de estos animales en hogares humanos se llama mascotismo y afecta no solo al animal, sino a todo el ecosistema. Pero es parte de una problemática más grande. El tráfico de fauna silvestre es el cuarto tráfico ilegal más grande del mundo. Después de las armas, las drogas y la trata de personas. Sí, escuchaste bien. Genera 20 mil millones de dólares al año. Hay grupos criminales organizados detrás de esto y muchas veces son los mismos que manejan el narcotráfico, la trata de personas y las armas. Pero también hay un costado social. Algunos sectores vulnerables, que no alcanzan a cubrir necesidades básicas y viven en cercanía a la fauna nativa, encuentran en el tráfico un mínimo ingreso que les permite vivir. Capturan animales para los traficantes que los compran a un precio mínimo y los revenden a precios altos. En resumen, hay tres etapas. El secuestro del animal de su hábitat, el tráfico traslado y la compra. Por cada animal en cautiverio, hay nueve que mueren en el camino. Entonces, si un grupo organizado quiere vender mil loros habladores, va a mandar a secuestrar diez mil. Estadísticamente, nueve mil van a morir en el camino. En Argentina, hay más de 130 especies nativas de reptiles, aves, anfibios, peces y mamíferos que son víctimas. Y veinte especies están en peligro grave de extinción. Las especies más comunes que por lo general llegan a centros de rescate son las tortugas de tierra, los lagartos soberos, muchas veces coipos, muchas aves pequeñas, pero también algunas aves más grandes, como por ejemplo los loros habladores, las cotorras argentinas, algunas aves incluso mayores, como pueden ser los guacamayos. También hemos encontrado muchas oportunidades, incautaciones de animales mamíferos, como por ejemplo monos, pequeños roedores, gatos monteses, carpinchos. Desde los excéntricos como Mike Tyson y su tigre, pasando por los faizanes, el cóndor, la llama y las alpacas de Carlos Saúl Menem, a los dos pumas rescatados de una casa en San Luis, no olvidemos la responsabilidad individual del consumidor que compra un animal silvestre para verlo, criarlo y tenerlo al lado, como si fuera un perro. El tráfico ilegal es la tercera causa de extinción de animales. ¿Por qué? Por un lado, porque altera a esa misma población, los secuestran de bebés y a veces incluso matan a sus padres. Esos bebés, para cuando crezcan, van a estar aislados en una casa sin poder reproducirse en su hábitat y sostener la población. Pero además, cada animal tiene un rol para mantener el equilibrio natural, por lo que si a una población le pasa algo, eso impacta en todo el resto de la cadena. Y por último, el después. ¿Qué pasa si se lo rescata? Otra vez un trauma. La separación de su alfa, el ser humano que lo cuidaba. Depende de cada caso, pero no siempre pueden volver a vivir en sus hábitats naturales. Es un proceso difícil para el animal, es un proceso largo, muchas veces incluso con secuelas. Vamos a ver que animales dejan de depender de los seres humanos y pasan a estar en un contexto con pares, en un recinto, pero siguen teniendo cada tanto momentos estereotipados. ¿Y vos qué harías para frenarlo? ¿Y vos qué harías para frenarlo? Qué tema, ¿no? Qué tema. Complicado, porque aparte es un tema que nos toca de cerca. Probablemente si pregunto, todos tuvimos, o sabemos alguien que al menos tuvo una tortuga en su casa. Sí, olvidate. Animal. De contra. Icónico del mascotismo. Mi abuelo tenía un loro, un loro, que le enseñó la marcha peronista. Mirá vos, el loro peroncho. Bueno, nuestras infancias eran muy comunes. Está conectada, perdón, pero está conectada y está haciendo una historia en estos momentos. ¡Au vivo! ¡Vamos! ¡Hola! Vení, sentate. ¡Vamos, vení! Selva, explotando todo. ¡Venga! ¡Venga, esta selva! ¡Venga, venga a la selva! Ahí estamos. Entrá justo para el tema. ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Bienvenida! ¡Fuerte el aplauso! ¡Liz Lané aquí con nosotros! ¡Bienvenida a la selva! ¿Qué haces, Liz? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, la invitamos porque ella también sabe de este tema. Liz viene trabajando, ahora vamos a hablar más en profundidad sobre leyes sintientes y demás, pero sí, ahora retomando un poco lo que hablaba en el informe, que es el tema del mascotismo de especies silvestres. Cuando sacamos de su ambiente natural a un animal y lo tenemos en un ambiente domiciliario que no cumple, por supuesto, las condiciones básicas para que ese animal se desarrolle bien y estamos reemplazando a una especie de su ecosistema natural y eso tiene un impacto enorme. Hablamos en el informe un montón de loritos asinados en traslados enormes donde solo sobrevive el 1% de todo lo que llega, el cual es muy, muy poquito, por supuesto, o también animales que pasan mucho tiempo en cautiverio. Pero cuando hablamos de tortugas son 70 años que vive el animal y que ya ha salido de su ecosistema tiene un impacto enorme donde vivió originalmente. ¿Cuáles son los animales domésticos? Bueno, animales domésticos, gatos y perros son otros animales domésticos y todo lo demás hay un umbral complejo que es lo que denominan animales de granja que es un poco también debatible y lo vamos a hablar también con Luis y después todo el resto de los animales silvestres argentinos lo que es la fauna nativa eso es prohibido de tener no podemos tener animales de mascota en fauna nativa y después está lo que es la fauna que no es doméstica la fauna exótica que podemos hablar de todos los animales que son de otros países que muchas veces han llegado por importación a la Argentina ¿se acuerdan? Las iguanas verdes que estaban de moda pitones, aves, los peces y ven de repente un Nemo y decís este ¿de dónde? Bueno ¿viste que no hay una chaca en el río? La plata, ¿no? Total y pasaron dos casos puntuales muy fuertes que uno fueron las lechuzas con Harry Potter que todo el mundo que tiene lechuza de mascota entonces se depredó un montón ¿Son una raza especial? No, no o sea, la de Harry Potter sí, es una especie Es Hedwig Hedwig es una especie dentro de la noche es el búho nival o la lechuza de nival pero después tenemos en Argentina un montón de especies de lechuzas y búhos y se empezaban a comercializar porque la gente las quería tener como Harry Potter cuando fue la peli de Nemo la gente quería Nemos y Doris entre sus casas y eso depredaba a los corales solamente perros y gatos son animales domésticos o sea a mí si me decís che largar al perro en un ambiente natural no tiene un ambiente natural el perro es un problema porque el perro y el gato cuando vuelve a largar es un ambiente natural pasa lo que hablábamos recién con él que es el impacto que generan porque rápidamente se acostumbran a hacer manada y jauría pero digo no tienen un espacio o sea, vos me decís el pe lo tiró al agua el puma lo tiró a la Patagonia el perro el gato donde no tiene un espacio hablamos de domésticos porque son muchos miles de años fueron en proceso de domesticación de lo que era ese lobo que alguna vez estuvo en una ocupación en una comunidad humana hasta lo que soy un pug o un chihuahua es un proceso de crías y de crías forzadas es real y esto que decías es muy clave que es importante también por lo cual no hay que el gato outdoor es muy peligroso para el ecosistema para el medio ambiente porque los gatos son depredadores de un montón que salgas viste la gente que tiene gatos en la casa y que dice no, al mío vive afuera es libre se va después vuelve claro pero en ese se va el gato hace un bolón que mató un montón de canarios y hay algo que también hace mucha gente que es bueno, lo dejo pero le pongo un cascabelito el pájaro lo escucha y se escapa pero el gato vive torturado todo el día torturado su sistema nervioso sí esto es lo que marcaste recién por ejemplo en mi casa de infancia noventas había una pecera enorme sí, yo también y había un canario en una jaula y mi familia decía mirá como canta no, está gritando que se quede no tenía el canario era colorado el canario y en ese momento Racing jugaba en Racing jugaba McAllister y le pusimos McAllister colorado McAllister no, no pero estábamos muy lejos de la conciencia de ahora donde tener una pecera era muy común y tener un pajarito en un 2x2 cuando tiene todo el cielo libre todavía pasa chicos sí yo todavía bicicleteo y veo en balcones que repasa pero con bichos más heavy todavía vos lo debes saber mejor yo creo que estamos viendo el fin de una era y eso a los que amamos los animales nos llena de esperanza yo creo que igual esas personas no es que no aman a los animales no, al contrario es que no despertaron al entender de lo que significa la vida que le están dando al animal es un tema de conciencia total a mí me pasó en casa mi viejo le daba mucha pena que vendan pajaritos entonces los compraba los tenía en unos jaulones y después los liberaba mira bueno y mi viejo yo me crié en el campo claro con animales libres y toda la historia entonces yo un día me siento con papá y le digo papá yo necesito que vos entiendas que estás siendo parte de una rueda en la que vos por más que sientas que los estás liberando le seguís comprando a la persona que los vende claro esa persona está haciendo un negocio y hay un tema puntual nunca más se liberó todo y cortó con eso pero es una charla es una palabra como este espacio que están haciendo ustedes y le dices es entender qué le pasa al animal porque en el video veíamos algunos casos concretos como esos movimientos estereotipados animales que se lastiman se sacan plumas porque están a un nivel de estrés muy alto entonces por más que uno ame a ese animal porque no dudamos que el que tiene un mono un loro lo ama no entiende el costo para ese animal y eso tiene mucho que ver con el tráfico de fauna porque eso justamente como decías vos la rueda que gira y en eso quiero contarles algo porque me pareció súper interesante que es mezclar la inteligencia artificial y la tecnología en contra del tráfico de fauna y por eso les contamos algo muy novedoso que nos trajo Globant una empresa argentina de tecnología con presencia de más de 33 países que acaba de desarrollar una aplicación que está siendo de muchísima utilidad para identificar tráfico de especies nativas que lo que hace es justamente comparar los cantos de los animales en la naturaleza con los cantos cuando se hacen incautaciones entonces en la aplicación el personal de aduana el personal que está haciendo justamente el allanamiento puede identificar si dentro de ese domicilio hay especies nativas por el canto la inteligencia lo identifica y le dice la especie eso es bueno utilizar tecnología de punta para al servicio de evitar tráfico de fauna me parece súper interesante comentar eso que decide el tráfico ustedes chicos deben saber seguramente yo he visto que trafican tucanes no sé en tubos de pvc a ese nivel y también lo que hablábamos de los años 90 en ese momento también era como una cuestión de estatus tener un montón de animal bueno Tyson se acuerdan que tenía que era lo que tenía un tigre de bengala ¿no es de la película? no no la película funguiño a la vida real hoy día varios estados de Estados Unidos te habilitan a tener animales salvajes incluso de peligrosidad como es un tigre o un chimpancé si tenés las condiciones de control necesarias pero eso después termina siendo un montón de complicaciones incluso con no y también el mascotismo no solamente se lleva adelante a través de la compra del animal sino que también muchas veces por creer que estamos haciendo el bien a un animal lo domesticamos cuando aparece ponerle bueno los countries pasa mucho o en lugares donde se vive en la naturaleza se acerca un zorrito o está lastimado y lo querés curar y qué sé yo y lo terminás como domesticando porque quisiste salvarlo y le estás haciendo un mal al animal porque en realidad no puede volver a vivir de forma natural no podés ni o sea cómo vas a domesticar un zorro pero hay mucha gente es un segundo de pensarlo hasta la misma palabra te lo dice doméstico es domo que viene de casa como gracioso cómo puede meter un zorro en tu casa no significa que te puede pasar un evento en el que vos te cruzas con un animal silvestre que está en la necesidad de asistencia vos lo asistís llamás a las personas correspondientes a que lo vengan a llevar y después se le hace un proceso de rehabilitación hasta que se los limpie la liberación total el tema es lo otro no no y el gran problema de lo que es tráfico es que esta gran cantidad de animales que dijimos que ese 10% es el que se va a poder recuperar porque llega vivo solo el 1% puede volver a su territorio original estamos hablando de uno cada 100 animalitos es una locura y acá también me parece que está bueno bueno Liz vos sos una gran luchadora de todo eso quien los protege a ellos que tipo de derechos tienen hoy en día vamos a hablar de Argentina específicamente como para para sentirse un poco más protegidos que es lo que se está haciendo para ayudarlos a ellos en Argentina tenemos la ley de maltrato animal vos lo sabes muy bien que es una ley que ya tiene 70 años y que estamos desde toda la comunidad animalista las ONGs luchando realmente para que se la ponga al día para que sea una ley que realmente esté a la altura de las circunstancias obviamente que es una ley que ayudó muchísimo y fue innovadora hace un momento y todavía el hecho de que tengan los animales en la categoría de víctimas hasta asiste a los procesos digamos cuando hay que defender animales pero el nivel lamentablemente con el paso del tiempo el maltrato animal no disminuyó y las leyes se están quedando muy cortas en sentencias en delitos entonces por eso encontramos nuevos proyectos de ley que ha habido muchos intentos de que eso salga fortalecido justamente para que los jueces para que los abogados para que tengan herramientas y puedan reaccionar a las circunstancias en las que se encuentran hoy por hoy hay una conciencia social mucho más grande la gente sin duda está pidiendo justicia todo el tiempo nosotros mi ONG sin tientes recibe todo el tiempo la gente nos llama a nosotros para entender qué hacemos dónde denunciamos viste cosas que son re simples y es como no saben no es que no es simple yo no sé bueno anécdota yo no sé no sé no sé no sé si encuentro un maltrato animal no sé llamo el 9-11 llamo el 9-11 ¿cómo reacción? ¿qué hago? claro bueno eso es muy importante por ejemplo en Capital Federal está UFEMA que es una fiscalía de delitos ambientales pero que también se dedican a todo lo que tiene a ver con lo animal que son brillantes son brillantes los llamás y caen en el lugar y secuestran y hacen un trabajo impecable después cuando nos empezamos a abrir es un poco más complejo porque también depende mucho de la voluntad de las fiscalías de la voluntad de las comisarías porque la gente a veces dice sí fui fui una vez fui dos veces claro ¿qué es lo que hago? y después de la estructura de cada municipio para después hacerse cargo de aquello que la fiscalía o incauta o saca de su un poco de cana porque vas y tenés que secuestrar ¿cómo hacés para secuestrar en la casa? bueno si hay delito corresponde si hay maltrato corresponde pero lo que sí digo es a la gente nunca dejen de denunciar la denuncia es clave y cuando vayan a denunciar traten de tener pruebas o sea saquen fotos graben involucrense porque el poder lo tiene la gente por más que haya fiscalías y gente con voluntad de ayudar si ustedes no denuncian nosotros somos los ojos los testigos de lo que está pasando denuncien y adopten y adopten y adopten bueno yo tengo iba a contar anécdota a ver yo tengo un perro Blas que era publicado de Liz mira Mastín enorme 60 kilos maltratado que Liz lo publica y yo digo che pero ¿qué le pasa? bueno abrigo un poquito me estoy enterando ahora de esta situación ahora te muestro la foto y bueno lo adopté y hoy es parte de mi vida digamos es una bestia porque son 60 ahí te das cuenta de lo que generan las redes ¿no? aparte nosotros nos olvidamos porque vamos a estar votando ¿cuál era Blas? Blas muy maltratado muy flaco le había pasado muy mal en esas escuelas te cocina vos directamente ¿qué querés Javi? ¿para qué querés? ¿hay pasta? y mismo de lo que veníamos hablando de lo que veníamos hablando del mascotismo que antes bueno está bien hoy hay una ley que prohíbe el tráfico de fauna y qué sé yo pero también hoy en día se está tomando como maltrato a no y mal todo lo que pasa dentro de esa red de mascotismo que antes por ahí eso no se veía como maltrato hay avances hay avances con respecto a ley nosotros presentamos el proyecto de ley sintientes en noviembre del 2022 estamos hace se van a cumplir dos años que estamos trabajando para que este proyecto de ley se trate haya tratamiento esto significa que es un trabajo hormiga nos juntamos con los legisladores continuamente porque educamos a la sociedad también educamos en ese ámbito porque hay mucho desconocimiento ¿qué pasa? los animales hoy siguen en la categoría de cosas en el código civil y comercial argentino son objetos esta mesa es lo mismo que un ánimo pero tuvimos esta semana una buena noticia que podés contarnos una gran noticia una gran noticia de hecho ayer se proclamó la declaración de Buenos Aires que es un documento que trabajamos en conjunto sintientes con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora es el primero de estas características en Sudamérica y lo que proclama sería como desde el ámbito académico se proclama el llamado se insta al poder legislativo a que cree esta nueva categoría jurídica de los animales como persona no humana sujeto de derecho se exhorta al poder ejecutivo y al poder judicial a que hagan estas modificaciones entonces es un llamado desde el mundo académico a decir hagan esto porque la ciencia ya lo dijo en el 2012 declaración de Cambridge sobre la sintiencia de los animales se juntan un grupo de científicos y declaran globalmente los animales son sintientes tienen conciencia y que pasa a partir de ahí todas las leyes mundiales empiezan a verse repercutidas porque la ciencia dijo esto vamos a tener que empezar a ver a ver como cambiamos esto porque hasta ahora en siglos y siglos y siglos los animales como objetos y cosas ah no pero los animales sienten a quien beneficia esto que nos sale Liz porque no que pasa hay que intereses todas las industrias que se valen por explotación animal si quieren empecen a adivinar acá están en contra de cualquier evolución a favor de los derechos de los animales o sea si el si el se declara un animal sintiente se muere la actividad ganadera no 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 a ver si un animal se declara sintiente y sujeto de derecho significa que le estamos dando una nueva categoría jurídica a los animales que nunca sucedió en la historia ok y en que lo beneficia y que le podemos dar derechos específicos que ahora no bien por eso el proyecto de ley si entran a verlo a nuestra web tiene los derechos específicos que no son los mismos que los de los humanos y lo aclaro porque a veces cuando hablamos de darles derechos a los animales te dicen ah pero que ahora el animal va a votar y salió mucho con lo de Sandra no va a poner la patita no no claro cuando no va a sacar una licencia de conducir y sacó una locata que bueno sería ver un perro manejando un gafado que pasa te hice un Uber y te traes un perro ahora tengo derechos no y bueno cuando fue lo de la orangutana Sandra que salió de persona no humana eso marcó también un quiebre importante gracias por mencionarlo Argentina es líder a nivel global de antecedentes jurisprudenciales o sea tenemos sentencias históricas porque hay jueces y juezas que han dado el ejemplo a nivel global de orangutana tenemos pumas perros gatos bueno el año pasado considerado como persona no humana sujeto de derecho el año pasado fue el primer juicio oral para imputar a un tipo por maltrato animal y también que se le dio lugar a los animales dentro de la justicia nunca se había hecho un juicio oral por eso decimos que los jueces en Argentina están marcando un camino y ahora es hora de que el poder legislativo responda es como que decimos no podemos ir con esta esquizofrenia de que en el código civil tengamos a los animales como objetos cuando la ciencia la sociedad el grupo todo el ámbito académico está diciendo chicos no olvidate pero sobre todo digo con el lo que vos decís con el avance que hubo digo que y que tantas personas que tanto que están ahí adentro del congreso todos tienen animales digo tienen una relación totalmente diferente pero vos dijiste algo verdadero ¿qué? la resistencia tiene que ver con el miedo muchas veces y la desinformación por eso de cómo va a impactar esto que yo no voy a poder seguir con esto o con otro entonces a pesar de que yo soy no como animales hace casi 15 años soy vegana y aspiro a vivir en un mundo donde los animales no tengan que ser exterminados como está sucediendo hoy con la agricultura industrial no es solo los animales es el ambiente es la salud de las personas es mucho más complejo este proyecto de ley es muy específico es hagamos este avance para después poder avanzar en otros aspectos claro este porque somos muy realistas también me encantaría presentar un proyecto de ley para prohibir el consumo de carne pero sé que no va a pasar imposible no pasa nada nosotros estamos educando sobre la importancia de la comida basada en plantas vamos a escuelas educamos a través de las redes sociales el consumo que las personas sepan y se empoderen con esa información las leyes van muy lento para nuestro gusto pero vamos en esa dirección y con ese objetivo y con esto me parece súper engancha con algo que también por lo cual te invitamos a que nos acompañes hoy que tiene que ver con que recientemente se presentó un documental en modo internacional de los creadores de Sispiracy de Kauspiracy que es Chris Piracy y que te tiene como productora como coproductora y que toca justamente este tema una gran conspiración global para entender como las religiones estuvieron ahí sosteniendo el consumo de carne cuando en realidad hay algunas evidencias de todas las que se presentan que pueden decirnos que quizás no era por ahí nos querés contar un poco más de eso tenemos el trailer para verlo estoy matando ahí está mi perro la carita de orgulloso de padre orgulloso el del medio es Blas que es el que eso no fue un rescate de Ufema sí es un rescate de Ufema el del medio es Blas el del medio es Blas yo me lo imagino un vaso de whisky como Hércules cuidado Hércules vigila la película por esta manada Grego Margarita Blas no te metas con Blas porque te recaga palos yo también muy bien producción muy bien producción que hermoso poné una foto de mi manada después el próximo miércoles no no podés no vale esto acá acá hay sí tenemos para no sé no sé si estoy matando a la producción chicos bueno si no hablamos un poco entre que buscan el trailer dale dale se estrena este viernes no? se estrena el primero de noviembre es el viernes ya 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 de qué se trata aquí es tremendo vos no la viste vos no la viste vi el tráiler sí que la vi ¿viste vos Javi también? bueno es una película es un documental este que explora la relación entre las religiones la espiritualidad y el consumo de animales ok y esta exploración nos lleva en un viaje dos mil años atrás se comienza desde la venida de de Jesucristo a la tierra cuando el caminó y un evento muy puntual que pasó antes de su crucifixión que detonó todo todo el caos y su crucifixión luego que ha sido parcialmente ocultado durante dos mil años por el cristianismo sí y por tantas otras religiones sí entonces es un es un viaje que se inicia con una pregunta que tenía uno de los dos directores que es ¿existe una forma ética de matar y consumir animales? y él lo inicia esto porque él es se cría en una familia cristiana se creció desde chiquito en la iglesia hasta tenía una banda que tocaba para digamos dentro de todo ese ámbito y cuando él empezó a preguntarse ¿cómo cómo mataría Jesús un animal? no me lo respondas ahora porque tenemos información de último momento tenemos el trailer aparece también Liz aparece Mel también ahí ¿hay un peligro o peligro de hacer un film así? sí solo espera y ve ¿hay una forma espiritual de matar animales? ¿hay una forma espiritual de matar animales? no 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 somos solamente espirituales por eso debe ser que cometemos tantos errores no hay una forma espiritual de matar la vida cuando uno no tiene el poder de crearla ¿y crees que Jesús era vegetariano? ciertamente sí yo se lo decía a mi abuela Jesús no quiere que nosotros comamos animales hola soy Kip el co-creator de Cowspiracy What the Health y C-spiracy y yo soy Cam y somos co-director del mayor y boldo capítulo de la serie todavía Cryspiracy no hay ni idea de la poder de la larga de la tierra no van a nada para mantener esta verdad de salir ¿qué es Jesús a vegetariano? tienes que ver el film wow ustedes me están diciendo que yo fui un colegio católico desde los 5 años hasta los 18 y ahora me estoy enterando que Jesús era vegetariano ay pero ahora te estás enterando de un montón de cosas tenés que ver el documental la película tenés que ver la película y fíjate que abajo porque la película lo que hace es preguntas claro, exacto o sea cada uno se va dando las respuestas lo importante es que el trabajo se hizo fueron 7 años 7 años de investigación los directores viajaron por todo el mundo se habló con historiadores con arqueólogos con teólogos con eruditos especialistas en las traducciones de los textos sagrados porque no se olviden que la Biblia tiene más de 1500 años y fue escrita por más de 40 autores no olvídate claro pasaron 2 millones en la Biblia que fueron obviados olvidate pero no se queda solo en el cristianismo porque también habla del judaísmo del buísmo del hinduismo claro se habla después hacemos un viaje por todas o sea muchas religiones y escuchamos directamente estos líderes espirituales cuál es su opinión y es muy interesante ver sus reacciones ver sus respuestas y ahondar en una temática que nos lleva una pregunta que en el fondo está bueno que todos nos la hagamos o sea más allá de si comes o no comes o de qué religión sos o no tenés religión tiene que ver con uno mismo con entender mejor porque lo que consumimos es lo que somos en un punto y me parece reinteresante y esto es clave también porque por ahí hay un montón de gente que dice que voy a ver un documental que me va a obligar a no comer carne no en ningún momento el documental trata de un adoctrinamiento explícito van haciendo preguntas y vos te vas quedando con esas cosas de wow yo te tiro la pregunta vos llévatela a tu casa claro acá te lo dejamos y eso es un documental un documental abre reflexiones para que libremente cada uno llegue a las conclusiones y hay un detalle muy importante que si vieron cuando dice Christ Peter así abajo dice la película que le dijo que no a Netflix ingenio detalle porque abajo decía eso ¿qué pasó? ¿por qué vino con Netflix? digo che te la compramos pero va a salir con cierta data oculta las anteriores si estaban en Netflix los chicos iba a ser un original de Netflix y llegado a un cierto punto bueno los directores querían que la película tome un camino Netflix quería que tome otro había algunas cosas que querían que se censure es una película muy profunda yo creo que es la más audaz que van a ver de esta temática en la historia moderna y le dijeron no Netflix nosotros vamos con la nuestra y si la idea es que todo el mundo la pueda ver porque lo que pasa es verdad que lo que dicen que por eso la lanzamos en ChristPieracy.com o sea el viernes en ChristPieracy.com van a poder verla que también está bueno porque la pueden ver gratuita la gente quiera y si tienen también un sistema que podés donar obtenés unos beneficios y con eso se la podés regalar a que la vea alguien la idea es que role y que la vea todo el mundo y se va a cumplir eso que es lo más importante y las que nombramos recién Cowspiracy Cispiracy y Water Health si están en Netflix pero es verdad que no atraviesan esta temática de Jesucristo cuestionando cuestionando si era vegetariano o qué relación tenía con los animales de Jesús eso obviamente Netflix debe tener otros intereses como diciendo no mirá si yo publico esto me estás atentando a otros contenidos yo tengo o quiero llevarlo para este lado las otras eran capaz que más para un mercado que más puntual y quizás habrán sufrido o no no sabemos digamos cierta censura pero quizás no le quitaba el mensaje que querían dar de hecho quiero agregar algo los directores en el proceso fueron perseguidos saqueados no les entraron a sus casas no persiguieron con drones todo eso lo van a ver en la película es verdad no y lo ponen en la película en la película no es como se están siendo ellos filman el dron o sea perseguidos por personas estás cargando y estamos hablando de siempre lo mismo avanzar en concientización y despertar mentes porque lo importante acá es despertar conciencia exacto uno elige cómo siguen su vida yo creo que llegué hasta este punto gracias y obviamente siempre lo digo mi maestra espiritual que en un momento me dijo mira earthlings earthlings yo miré earthlings que es un documental que joaquin phoenix hace la voz que son cámaras ocultas en todo lo que tiene que ver las granjas que más bien son fábricas donde están los animales previamente hasta llevarlos al matadero durísimo y cuando vos ves toda esa crueldad ese tratamiento tú decís ¿qué? para mí fue un despertar y yo entendí el poder que tienen los documentales y por eso decidí empezar a producir documentales mirá tremendo tremendo ¿ya habías hecho? sí, sí, sí antes de este es ley soy productora asociada pero así tan fuerte tan fuerte es la fashion claro que yo recorrí que yo pertenecí que la vi de adentro o sea lo bueno es que entender que acá nadie está juzgando a nadie total yo consumí animales yo usé ropa que era hecha de animales cuando entendí donde vino dije ahí tuve la posibilidad de tomar una elección más responsable por eso la información es poder y es lo que les queremos ofrecer a las personas Liz ¿y estás con algún proyecto nuevo relacionado con todo lo que Liz está haciendo? ¿se vienen cositas? ¿algo para contarnos? ¿adelantarnos? o que sea primicia ¿pero sabes lo que valió estos 40 minutos con Liz ahora sabe disparada con un vuelo privado? bueno, sí yo estoy filmando hace dos años mi nuevo documental hermoso pero bueno no puedo entrar en mucho detalle obviamente no es de la vida de las hormigas adelantar no tiene que ver temas animalistas potentes pero algo totalmente novedoso que todavía no se hizo en todo el globo así que estoy muy emocionada estamos metiéndole fuerte a eso después como actriz hice la segunda temporada de Barra Brava ¿cuándo sale? no lo sé están en post pro yo vi la primera y me encantó me encantó y laburando en un medio deportivo yo les preguntaba a los periodistas como diciendo ¿qué tal es esto con respecto a la Barra Brava? es como marginal para las cárceles que algo de verdad tiene y otra parte me dijo y hay muchas cosas tan ficcionadas pero le digo da miedo ¿cierto? como se manejan y otros te dicen es tal cual pasa muchos periodistas diciendo esto se necesitaba mostrar porque es la manera también de frenar cómo están controlando el deporte digamos cómo las barras controlan las decisiones de un equipo las decisiones del negocio básicamente olvidate es un negocio que está instalado hace años es ahí van a manija todavía y después ahí estoy haciendo por primera vez voy a dar un retiro espiritual que es algo que me viene sí yo hace 15 años tengo como todo un camino espiritual bastante hacia adentro y oculto mío pero ahora se abre un espacio para compartir así que voy a estar dando un retiro espiritual en Bariloche del 27 al 1 están todos invitados los que quieran venir transmitimos desde allá desde el retiro estoy haciendo mi libro que es autobiográfico de una historia que bueno nadie conoce que tiene que ver con mi despertar espiritual así que ahí estamos hay un montón de cosas más muy bueno no aburrís para nada está buenísimo que lo cuentes y seguramente digo mirás también exactamente te iba a decir eso sí yo de hecho te iba a preguntar estamos conectados estamos conectados estamos conectados separados al nacer exactamente yo te iba a preguntar por eso específicamente las personas que por ahí no sé están mirando esto ahora y dicen che esto me re resuena ¿cómo fue ese primer paso para decir loco yo necesito cuestionarme todo lo que toda mi vida para mí personalmente fue a partir de la muerte de un ser querido yo creo que en la vida nos da grandes cachetazos porque venimos a evolucionar la gente dice ¿por qué me pasan cosas chotas todo el tiempo? y vinimos para esto y normalmente y lamentosamente aprendemos más con los cachetazos que cuando nos está yendo todo fluido y todo bien entonces digo hay que darle la bienvenida pero de forma despierta porque ¿para qué me está pasando esto? y a veces es una separación a veces es la muerte de un ser querido peludo o no peludo a veces perdés un laburo una enfermedad o algo que te hace un click y gracias a eso podés ir un poco más profundo entonces creo que está bueno aprender a mirar la vida desde ese nuevo lugar como una gran escuela donde venimos a aprender y donde si algo nos está pasando que es difícil que sepamos que tenemos la fuerza necesaria para atravesarlo y para ser nuestra mejor versión cuando salimos de eso hermoso comunicarlo eso está buenísimo porque vos podés también hacer un viaje personal tal cual y ahora estás optando por contar un documental un libro una serie hay un montón de cosas donde está buenísimo donde expresar desde donde te toques exacto me ha pasado también de cuestionarme bueno desde el arte que tanto me estoy comprometiendo y mucha gente que es capaz más activista neta activista me dicen no está buenísimo porque a esa arista nosotros no llegamos entonces el arte también llega con una canción con un videito con una serie con un documental con un libro digamos es el arte atraviesa o te llega con la imagen de un caballo de troya como diciendo de pronto estaba leyendo un libro y me entró este concepto y no lo tenía eso es hermoso lo que estás diciendo porque hay que recuerden todos que cada uno está en un lugar perfecto y único somos únicos e irreemplazables tenemos talentos que nos dio Dios para mí desde mi perspectiva que tenemos que desarrollar y por los cuales podemos hacerles grandes bienes no solo a nosotros mismos porque venimos a servir recordar eso también entonces es como decir desde mi lugar ¿qué puedo hacer? y a veces son cosas chiquitas a veces uno va caminando y le sonríe a un desconocido y eso le iluminó el día a alguien que está mal un acto de amabilidad que es algo que mucho es un pilar que tenemos en Sintientes comunicamos mucho acciones de amabilidad alrededor del mundo está buenísimo la gente es como invitar a que esa cadena continúe ser amable ser compasivos ser respetuosos no juzgar parece que es complicado pero es empezar por uno total ¿viste esa frase que dice no juzgues a las personas no sabes qué batallas están librando lo que pasa dentro de cada uno totalmente bueno pero para eso estamos también acá ¿no? en la selva de la ley la selva de Econios para cambiárles un poquito la tarde para que se vayan con algo y para no juzgar sobre todo me encanta este espacio vamos a ver el último informe que nos quedó del corte en el tintero selvático vamos a ver y ahora lo debatimos Liz vos quedate acá que lo debatís con nosotros vamos a verlo más de una de cada tres especies de árboles está en peligro de extinción así concluye la primera evaluación mundial de los árboles publicada el lunes en el marco de la cumbre sobre biodiversidad COP16 que se celebra en Colombia por primera vez la mayoría de los árboles del planeta han sido incluidos en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza según el estudio hay al menos 16.425 especies en riesgo de extinción de las 47.282 identificadas los árboles son realmente muy esenciales para la vida en la tierra desempeñan un enorme papel en los procesos globales y en la biosfera como la regulación de los ciclos del carbono del agua y del suelo si perdemos los árboles todos esos ciclos se alteran lo que supone un enorme riesgo para los animales que dependen de los árboles y de la estabilidad de esos ciclos Colombia uno de los países más biodiversos del mundo acoge hasta el 1 de noviembre la COP16 donde 196 estados debaten para llegar a acuerdos que permitan detener la destrucción de la naturaleza bueno brutal informe sobre la extinción de especies en este caso de flora y árboles en este momento cerrándose ya la COP16 temas importantes a tocar me pasó ahora en Chaco les cuento hacia anécdota que me decía mucho el palo santo que es una especie que está en toda la zona de Chaco seco que la usamos para quemar y limpiar y demás como está perdiéndose a pasos agigantados los pequeños bosquecitos de esta especie por esa práctica que estamos teniendo para también tomar conciencia no sé si ahora tanto yo dejé de usarlo cuando me enteré yo me acabo de enterar yo me estoy entrando en este momento yo al palo santo le re doy en casa en el incienso de palo santo los saumerios también ahora que lo que saumamos está bueno ay que interesante esto Javi que acabas de decir porque no no lo sabía realmente aparte con esto hay algo que vengo escuchando así años es no no se destina todo el presupuesto para la ley de bosques años que lo vengo escuchando nunca desde que existe ley de bosques nunca llegamos ni siquiera al 10% de lo que se planteaba por ley así que estamos debajo del 3, 2 ahora incluso en esta gestión menos es un gran problema claro es un gran tema que no sé si llegamos a charlar no vamos ya bueno tenemos que rajar porque nos matan dejamos esto para la próxima Liz gracias por haber venido un placer gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo gracias bueno a Econews por darnos este espacio también esto es la selva de la ley es uno de los primeros programas de la plataforma de Econews esperamos seguir creciendo y que se vayan con con alguna cosita no con alguna pregunta eso es lo importante que acá estamos para seguir respondiéndola y para que que tomemos conciencia y nada que nos vemos el miércoles que viene adiós adiós